Hola, Gus Clau, ayúdame con una cosita que no tengo listado de participantes ¿Puedes mirar y Cris ya está conectada para que la pasemos aquí a panelista? Claro que sí Gracias Mientras Clau nos colabora con eso, yo voy aquí Aprovechando mis segundos de fama Vean, un segundito, quiero mostrarles algo ¿Si la estás viendo ahí Clau? Cris Bolívar Sí, correcto Pero no la puedo pasar ¿Por qué? Ah, tú no sé, espérate un segundito Dame un segundito Listo Mientras Cris entra a la sala Quiero comentarles dos cositas La primera, estamos celebrando el primer año de nuestro jueves de coaching Y como ustedes han visto en las redes sociales y en nuestra página Estamos convocando para hacer una celebración con todos ustedes ¿De qué se trata? Aquellas personas que tengan, hayan desarrollado contenidos, estén trabajando metodologías nuevas En temas relacionados obviamente con coaching Y quieran dar sus primeros pasos en la parte virtual Queremos acompañarlos Nosotros, si ustedes no tienen claro el proceso para estructurar un webinar, nosotros lo hacemos Y adicionalmente pues nos encargamos de todo el tema de diseñar publicidad y difusión en redes La idea es hacer una jornada especial del 17 al 20 de octubre Un día, la semana antes previa a nuestro gran encuentro Que se va a llevar a cabo entre el 21 y 22 de octubre En la página de la ICF ustedes van a encontrar toda la información de esta convocatoria Yo les digo, si tienes experiencia, has venido desarrollando contenidos Y quieres inaugurarte como conferencista internacional Pues te invitamos a hacerlo de la mano Te invitamos a acompañarte en ese proceso Igualmente, ah bueno, quiero también aquí darle un reconocimiento a la gente de la aldea en Argentina Especialmente a su directora, Luz La Rosa Quien con ella pues hemos hecho unas grandes alianzas Y la idea es poder en estos dos escenarios lanzar este programa ¿Cris estás por ahí? ¿Cris? ¿Tú pasaste a Diana, a Clau? No a Cris Esperen un segundito que está un poquito lenta la conexión Dime un segundo por favor Mientras tanto yo voy aquí saludando a Raúl A Raúl A Verónica A Ángel A William A mi amiga Luz Luz, bendiciones, gracias por estar aquí Hola Cris Hola, ahora, por fin Ahora os veo ¿Cómo estás Cris? Muy bien, muy bien Perfecto Bueno, para los que no conocen a Cris Cris en este momento se encuentra en Barcelona, España Creo que son las 3 de la mañana allá Cris, gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias por aceptar la invitación de la ICF Colombia Ah, se me ha ido tu voz, ahora ¿Ahí me escuchas? Ahora, ahora, sí Cris es MCC de la ICF Ha desarrollado todo un tema contenido alrededor del coaching espiritual Tú me corregirás Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy Es una mirada nueva Que es nueva para nosotros En España entiendo que ya llevan un recorrido bastante grande Y pues nada, la invitación a todos para que la escuchemos atentos Porque la verdad que estos intercambios son muy enriquecedores para todos nosotros Cris, en sala nos acompaña Claudia Sánchez Quien hace parte de la coordinación educativa del capítulo Tenemos que en este momento 61 personas en sala Que irán entrando a medida que pase el tiempo Creo que para hasta las 7, 10, 7 y 15 terminan de entrar Tenemos 187 inscritos para este webinar Y están de Argentina, de Chile, de Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay ¿Quién más va allá? Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana Si se me queda alguien, por favor México México Y nada Cris, bienvenida Gracias a vosotros por la invitación Y por poder compartir con una audiencia tan amplia y tan variada En cuanto a países, es todo un honor Cris, el auditorio es tuyo Muy bien, perfecto Entonces No sé cómo lo hacéis por aquí Si preferís verme a mí O bueno, yo iré cambiando Iré poniendo algunas de las transparencias En la medida en que vayan siendo útiles Para mí, bueno En primer lugar me presento A ver, voy a ver cómo compartir aquí Compartir el escritorio Vale, perfecto Cuando yo comparto el escritorio ¿Me seguís viendo a mí? Además del escritorio Creo que sí, ¿verdad? Sí, vemos las dos cosas Perfecto Pues entonces dejo puesto el escritorio también Y así vamos viendo Bien, pues Aquí tenéis un poco el perfil Para que sepáis desde dónde hablo Como ya han dicho, soy master coach Soy psicóloga, filósofa Mentor coach Por la ICF también, etcétera Pero sobre todo Quizá lo que caracteriza un poco este perfil Es la mezcla de distintas fuentes Que es lo que al final Ha hecho que se diera la línea de trabajo En la que estamos Que es el coaching esencial Que como veremos Tiene que ver con este ámbito De la espiritualidad El foco es la sabiduría Por eso de ahí el título La espiritualidad y la sabiduría en coaching Además de la psicología La filosofía El arte y los negocios Vicky Brook consideró Que era una mezcla Un poco peculiar Las fuentes de las que bebemos Porque se nos comentó Vicky Brook No sé si la conocéis La ICF la considera Uno de los referentes Absolutamente claves Como conocedora De la historia del coaching Ha escrito el libro El libro secreto De la historia del coaching Y nos comentó eso Que la mayoría de escuelas de coaching O de líneas de coaching Beben como de dos fuentes Y nosotros bebemos de cinco Lo cual nos da una mirada Un poco especial o peculiar Y de eso hablaremos hoy La idea es que sea muy participativo Que podamos compartir en todo momento Que levantéis la mano Yo por mí encantada De ir respondiendo De forma interactiva A lo que vayamos diciendo Más que soltar yo un rollo Y a la hora y media Dejaros media horita O veinte minutos Para típico de preguntas Porque igual estará muy saturado Y es mejor Que vayamos Compartiendo en la medida En que vayan pasando Los contenidos Y las prácticas Intentaré también Aportar Algún ejercicio De manera que todos Podamos ir siguiendo El hilo De lo que se está diciendo Y a partir de las propias Preguntas y cuestiones Así que Voy a ir empezando Introduciendo el tema Y ya me diréis Ya veremos a ver Por dónde va la cosa Entonces El contexto Que me gustaría situar Primero Es Dónde estamos ahora Porque para mí Es relevante Estamos en la posmodernidad Supongo que a todos Ya os suena Y Y esta posmodernidad Te implica Pues que es un final De etapa La etapa moderna Y en la etapa moderna Pues compramos Varios cuentos Pero sobre todo El que más compramos ¿No? El que lo caracteriza Es la racionalidad Como Como Instrumentalidad ¿No? Como Forma en que podemos Conseguir las cosas A través de la tecnología A través de la planificación A través de Podemos gestionar Los recursos De manera que Al final Las personas ¿No? Gracias a nuestra Gran capacidad racional Pues podemos Fijar un objetivo Poner la dirección ahí Planificar Y hacer planes de acción Para conseguir Los objetivos Que queremos Esto Supongo que ya os empieza A sonar a coaching ¿No? Muchas veces Bien La mirada esencial Va en otra dirección ¿Eh? Ya iremos concretando Precisamente Porque En esta postmodernidad Se pone todo esto En sospecha Y empezamos a sospechar De esta racionalidad El coaching Que es un instrumento Postmoderno Empieza a cuestionar También ¿No? Si todo esto Ha de ser así o no Es decir Como dice Krishnamurti ¿No? No es saludable Estar bien adaptado A una sociedad Profundamente enferma La sociedad moderna Está en crisis Se entra en la época De sospecha De esta modernidad De lo que compramos ahí Empieza a entrar Pues el mundo De las emociones Bueno ¿No? Otros discursos La inteligencia emocional Etcétera Etcétera Y se pone en cuestión Si esta mirada pragmática Yang De consecución De objetivos A través de la racionalidad Pues es todo O hay más ¿No? Como dice Mafalda ¿No? ¿No será acaso Esta vida moderna Que esta vida moderna ¿No? Tiene más de moderna Que de vida Bueno Nosotros pensamos que sí ¿No? Que hay que hacer Una revisión de todo esto Y creo que ahí es donde El coaching Tiene mucho que decir Para poder salir De esta posmodernidad ¿Cómo se sale De la posmodernidad? Bien Pues Yendo al potencial humano Yendo a A ir A un espacio Que va más allá De esta racionalidad Este mundo Yang Que luego veremos ¿No? En el modelo de la sabiduría Que os presentaré Y por lo tanto Volver a despertar Volver a A ir a la autenticidad Que somos Volver a un espacio De sabiduría De estar en contacto Con la sabiduría Y no tanto con El mundo del ego ¿No? Desde donde vivimos En esta Sociedad Sobre todo En este momento Tan crítico No sé si está Que estáis de acuerdo Conmigo Porque estamos Entrando en este espacio De que Que vamos a entender Por espiritualidad Que vamos a entender Por sabiduría Y cómo lo relacionamos Todo esto Con el coaching El sentido que pueda tener El coaching Y qué tipo de coaching ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Cris, aquí no en el chat No veo preguntas Y creo que Mariposa levantada no hay Creo que hasta ahora Estamos bien, Cris Perfecto Seguimos Entonces La pregunta que os lanzo ahora Sería la siguiente Con todo lo que hemos dicho Que es el coaching Me consta ¿No? Que aquí La mayoría Seguramente Ya somos coaches Si es una moda ¿Hasta qué punto? ¿No? ¿Esto va a acabar o no? O por lo menos aquí en España ¿No? Nos pasa que hay un auge Impresionante del coaching ¿No? Por aquí se suele decir Que levantas una piedra Y te salen cinco coaches ¿No? Allí no sé cómo O en cada país ¿No? Estamos ahora conectados No sé cómo va la cosa Pero sobre todo Sobre todo ¿Cuál sería la aportación Del coaching hoy En este contexto Pues moderno ¿No? Del que estamos hablando Os dejo unos segundos De reflexión Y a ver cuál es Cuál es vuestra Vuestra mirada ¿No? Vuestra opinión al respecto ¿Alguien quiere? ¿Compartir? Cris aquí en el chat Ángel Dice Es una herramienta De transformación Y acompañamiento Que llegó para quedarse Acompañamiento Muy bien No sé, Klaus Si alguien Tenga manito levantado No, Gus Ni Cris Todavía no hay nadie Con manito levantado Vale Yo puedo Puedo ver aquí Al resto de los Participantes Si abren la cámara Pueden abrirla Ellos O pueden hablar Directamente Si levantan la mano Si levantan la mano Cris Nosotros le abrimos cámara De acuerdo Ya estamos en sistema webinar ¿No? Por lo que veo Correcto De acuerdo Perfecto Marius dice El coaching hoy Es un poco más Enfocado en lo espiritual Perdón Para el autoconocimiento Vale Muy bien Pues vamos a ir retomando Estos temas Que decimos Cuando decimos potencial Cuando decimos consciencia Cuando decimos autoconocimiento ¿Sí? Porque muchas veces Nos parece O sea Depende desde donde Estemos situados Nos puede Nos podemos hacer referencia A una cosa u otra Entonces Vamos a avanzar ¿No? Como dice John Whitmore A mí esta frase Me encanta Los coaches Han de tener el coraje De aceptar la grandeza De ser intermediarios Del futuro Yo creo que esta es La gran aportación ¿No? Una herramienta Que nos ayuda ¿No? O nos puede facilitar El trascender ¿No? Esta posmodernidad Nosotros le llamamos Neorenacimiento Y yo creo que ahí Es donde tiene el gran valor ¿No? Y tenemos que ser conscientes De ello Porque Que precisamente ¿No? Espacios como la psicología Tradicional Clínica ¿No? Etcétera No han podido entrar ¿No? Porque estaban todavía En una mirada De diagnóstico De normalizar Mientras que el coaching Abre perspectivas Como decíais ¿No? Genera conciencia ¿No? Trabaja con el desarrollo Del potencial En nuestro caso ¿No? Nuestro foco Es la sabiduría Que tiene que ver Precisamente con todo esto Por lo tanto Teniendo esto ¿No? Como referencia Y las definiciones Por ejemplo ¿No? Algunas de las definiciones De coaching De la ICF Hice el coaching profesional Consiste en una relación Continuada Con resultados Extraordinarios ¿No? O Un proceso creativo Estimulante Que sirva de inspiración ¿No? Maximizar el potencial Entonces Siempre gira En torno ¿No? A este potencial A estos resultados Extraordinarios Para nosotros Esto significa Que tenemos que ir A algún sitio Donde la persona Si no pasase Por este proceso Le costaría más llegar Es decir Para nosotros La clave De esta espiritualidad Y de esta sabiduría Y por lo tanto Este coaching esencial Es Ir del ego A la esencia Es Salir de un espacio Donde estamos Identificados En nuestro mundo De ego Nuestra falsa identidad Por eso Desde ahí El autoconocimiento Se queda un poco corto Para ir A este espacio Donde Nos damos cuenta De quién es Este ser esencial Más allá De las ¿No? Falsas identificaciones Y ese es el espacio De la espiritualidad Y ese es el espacio De la sabiduría Y ese es el espacio Donde realmente Podrá haber Resultados extraordinarios ¿No? Resultados desde donde Nuestra forma habitual De hacer No alcanza ¿No? Por eso No hablamos Solo de competencias No hablamos Tampoco de objetivos Sino que hablamos De sabiduría Y ahora iremos viendo Qué entendemos Por sabiduría Desde nuestra mirada Para hacer esto También creo que Vale la pena Hacer una Alguna distinción Más ¿No? Por ejemplo Nosotros que vivimos En un mundo tan Científico ¿No? Donde Las neurociencias Sobre todo Hoy en día ¿No? En nuestro ámbito Pero en general La ciencia ¿No? Es el nuevo Dios Me gusta mucho Esta distinción Que hace Habermas Filósofo Donde distingue Las ciencias En base a su interés ¿No? A su objeto de interés Entonces hay Las ciencias empíricas Que son estas Que pretenden Tener el control ¿No? De la naturaleza Que es este mundo Más racional Y al cual Incluso la psicología Ha querido parecerse Pero la psicología Es una ciencia Del espíritu ¿No? Y aquí Vemos la palabra Espíritu La psicología Es la ciencia Precisamente Por excelencia Del espíritu De psique ¿No? Psicología Espíritu Alma Las ciencias Del espíritu Lo que les interesa Es la comprensión ¿Sí? Es el sentido Es Son Subjetivas ¿No? Pero además Tenemos las ciencias Críticas o filosóficas Como la filosofía En sí misma ¿No? Que Su interés Es la autorreflexión El autoconocimiento ¿No? El conocerte A ti mismo Socrático Claro Si empezamos A ver todo esto Vemos que El coaching Casi que bebe más De la filosofía ¿No? Con Sócrates Como primer coach Que de otras ciencias Y en cualquier caso Se acerca A las ciencias Del espíritu La filosofía La psicología La pedagogía La antropología Pero está bastante lejos De las ciencias empíricas Porque están en otro Tienen otro interés ¿No? Sin embargo Todavía hay líneas De coaching Así como Más americano ¿No? El primer coaching Que nos empezó a entrar Muy competencial Muy de resultados ¿No? De objetivos Que pretenden Que pretenden Ese control De lo que tiene que ocurrir ¿No? Desde esta finalidad Que no sé yo ¿No? ¿Dónde situarlas? Ahora quizá Podemos hacer una reflexión También al respecto Pero en cualquier caso Es bueno Empezar a tomar conciencia De que el coaching Bebe tanto De las ciencias Del espíritu Pero sobre todo Comparte ¿No? Con las ciencias críticas Su interés Sobre todo El interés Emancipatorio Es decir El ir Hacia el futuro El ir Hacia ese espacio De libertad Y de desarrollo Del ser Para que pueda Situarse Desde otro sitio Y con eso Hacer otras cosas O que ocurran Otras cosas Este yo creo Que es el espacio Fundamental Por lo tanto Estamos hablando Constantemente De desarrollo De potencial ¿No? Aquí nosotros Sobre todo Cuando bebemos De la psicología Bebemos de la psicología Transpersonal Que tiene que ver Con este Trascender Este espacio De un yo limitado Pequeñito Que es el yo del ego Para pasar A un yo En grande ¿No? Un yo consciente Un yo sabio Que es este ¿No? El simil Muchas veces Del observador O del director De orquesta Que puede dirigir Nuestra orquesta entera Nuestro potencial Más allá De los límites Del ego ¿No? Que generan Confusión Distorsionan Limitan Deforman Nuestra lectura De las partituras ¿No? De la realidad Es decir No solamente Hacemos proyecciones Sino que hacemos Reyecciones ¿No? No solamente Tenemos una distorsión De quiénes somos De dónde nos vemos Y por lo tanto Dónde está el otro Y la distorsión Que hacemos del otro Sino también Distorsionamos La realidad Es decir Somos psicóticos Somos neuróticos Y somos Nosotros decimos Multiesquizofrénicos ¿No? Hay muchos yoes Por ahí ¿No? En nuestra orquesta Que cada uno Tiene su manera Peculiar De ver la vida Mini yoes ¿No? Energías Voces Subpersonalidades Que más que intentar Coherencia De lo que se trata Es de que se armonicen ¿No? De que este director Logre Una armonía En esa orquesta Que somos Esta es la mirada ¿No? De este Esta mirada espiritual ¿No? De esta completitud Del ser que somos Y que podemos Orquestar Desde nuestra Sabiduría interior Esa sería nuestra mirada En el coaching esencial No sé si queréis Comentar algo Hasta aquí Yo os voy dejando Espacios Para que podáis Entrar Si no Nos vamos a Indigestar ¿No? Con los contenidos Ok Prefiero que vayamos Ir poco Yendo poco a poco Y reflexionando Sobre lo que estamos Hiciendo Cada uno Lo mire en su caso ¿No? Desde su mirada Que hay ahí Que le resuena Y que no Y luego poco a poco Iremos entrando En algún ejercicio También Cris Aquí dice Florencia Mansilla Sí Nos hace Ensinarnos Desde nuestras metas Ernesto Es el arte Es el arte De descubrir La ciencia Del ser humano Como ente Particular Este arte Es un proceso Entre coach Y coach Germain Germain Jaime Dice Me encanta Todo el contenido Ángel Dice Excelente exposición La felicito Germain Todo resuena Conmigo Ya que estoy Uniendo en mi negocio La parte espiritual Es lo que tenemos Hasta ahora No sé Si hay manitos Levantadas Clau Sí Hay manitos Levantadas La de Yasmín Y Piedra Lucía Entonces voy a Voy a pasar a Yasmín Bueno Perfecto Yasmín Te estoy promoviendo A panelista Hola Yasmín Hola Yasmín Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Bienvenida Muchas gracias Es un gusto Estar aquí Y compartiendo Con ustedes Y gratamente Sorprendida De lo que estás Compartiendo La verdad Es que Justamente Este año Yo empecé A investigar Sobre este tema No escuchándolo Directamente Desde el coaching Sino Desde algunos Otros exponentes Como por ejemplo Enrique Corvera Escuché a Covadonga La verdad Y bueno Desde mi opinión Es justamente Esto Esta búsqueda De esa espiritualidad Que en realidad Tiene que ver Con nuestra esencia Con nosotros Por dentro Y no mirando Para afuera Exacto Se ha cortado No sé Los demás Pero a mí Se me ha cortado Esta comunicación Sí se cortó Se cortó Se congeló La imagen De Yasmín Inclusive Bien Si acaso Ya la retomaremos Pero sí Es cierto O sea Yo creo Que hay que Para mí Ya lo veremos Es importante Que el coach Tenga presente Esto Para no engordar Más al ego Entonces Cuando Y ahí entraríamos Ya también En criterios De la primera Core competence De la ética ¿No? Del código deontológico Para quién estamos Trabajando Para la demanda Del ego Sea personal Organizacional Especialmente ¿No? Que todavía están Muy instalados En los egos O no Entonces creo que Ahí hace falta Una reflexión Interesante ¿No? Para no contribuir A más de lo mismo Y seguir engordando Esta sociedad Egoica Y neurótica En la que En la que estamos ¿No? Como decía Krishnamurti Por lo tanto Para nosotros El sentido espiritual Tiene que ver Con este Ser en completitud Esta armonía Entre Tielo-tierra Masculino-femenino Sin juicio Desde el amar Desde la aceptación En profundidad Desde la humildad Etcétera ¿No? Iremos Llegando aquí Di Si Alguien Decía algo Si Cris Te acuerdas Que estaba también Levantada la manito De Piedad Lucía Bien ¿Lo paso? Si Piedad Te estoy mandando A panelista Piedad Aló Hola Bienvenida Di Muchas gracias Buenas noches Es muy interesante El tema Y podría decir Que quizá Es de las únicas Veces Que escucho Como coach Plantear La idea De mirar El coach Desde un lugar De la emancipación Asociada Con la propuesta De Habermas Se aproxima Si hay una aproximación Comprensiva Él lo hizo También Como el conocimiento E interés Aplicable A la educación Entonces Cabe hacerse una pregunta Y usted lo acaba De poner claramente Desde lo ético Y voy a decir Algo que a mi juicio Debería ponerse Más claramente A la luz De todos los Coach Quienes Estamos empeñados En recibir Demasiada Instrucción De cómo hacer De cómo hacer El coaching Para las escuelas Pareciera que No se han preguntado Que ya no necesitamos Más herramientas Necesitamos más Que como coach Nos preguntemos Por nuestra propia vida Nuestro compromiso Y nuestro ideal De cómo es que Vamos a transformar El mundo Desde la ser Del coach Desde la consideración La acogida Por el otro Que está en sufrimiento O bien Está en goce Pero no sabe Qué hacer con esto En la vida Creo que si en mi vida No me lo pregunto Es muy difícil Que una escuela Me lo traiga Y si me lo trajera Será muy difícil Que lo vea Entonces creo que Estamos hablando De un asunto De cómo es Imposible Para un observador Mirar su propio Paradigma Si humildemente No toma Distancia de sí Más Creo que esto Será realmente El trabajo De las escuelas De formación De coach Porque lo que A mi juicio Y lo que me está Rodeando ahora En los equipos De trabajo Es una urgente Necesidad De implementar La herramienta X La herramienta Y Me fue bien Con la Z Pero no nos preguntamos Qué le está pasando A la persona Que tuvo Confianza Y el clamor De buscarnos Para mejorar Su manera De estar en el mundo Es que ni siquiera Nos preguntamos Si eso es lo que busca Ya estamos necesitando El contrato Quizá porque nos llenamos De coach Entonces cuál hace La mejor herramienta Es eso Es quería como Ponerlo allí Hacer un campanazo A qué escuelas De formación Estamos asistiendo Y quién es En esa Porque voy a defender Mi escuela de formación Porque además la amo Y porque recibí allí Todo este tipo De movimientos En mi vida Que transformaron Mi manera de estar En el mundo Que es Newfield Network No sé No sé qué pasará Con otras Y no voy a juzgarlas Pero sí puedo hablar De lo que está pasando Con los equipos Con los cuales estoy Interactuando Es una dificultad Tremenda Bajarnos de la herramienta Para llegar al sufrimiento O al goce del otro Que no sabe a dónde Dirigirse con él Muchas gracias 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 Lo iremos viendo Precisamente Todo esto Lo que iremos viendo Y veremos también Las metacompetencias Con las que nosotros Trabajamos Nuestro trabajo Tiene mucho que ver Con este desarrollo Del ser coach De la maestría En coaching De las metacompetencias Porque al final La herramienta Bueno Nos puede ayudar Relativamente Pero el coaching Es un arte Y un arte Que tiene que ver Con la posición Del coach En la medida En que has hecho camino Puedes acompañar El camino de otros Si no has hecho el camino Es muy difícil Pero cada uno Va recorriendo El camino En su momento De proceso No se puede correr Precisamente esto El coaching esencial Nosotros nos Lo miramos desde aquí Acompaña este proceso De ser Para que podamos ser Eso que ya somos Pero que no estamos siendo Esa sería La idea de base Ya sabemos Hay por un lado La consultoría Y por otro lado La terapia Hay como una discusión Ahí donde ponemos Las fronteras Que si más foco En el problema Que si más foco En la persona A nosotros Nos interesa mucho Esta Este Esta confluencia Entre la persona En una situación Determinada Que va En la que se van A dar unos resultados Y ahí es donde Ponemos El centro De la cuestión ¿No? Cómo Cómo entramos ahí De manera que Trabajamos con la persona Para que pueda Ver mejor Las situaciones Las pueda leer mejor Y por lo tanto Llega a estos Resultados Extraordinarios Entonces Hacer eso Tiene que ver Con esta generación De espacio Sabio ¿No? Sea la persona sabia El directivo sabio Los equipos sabios O las organizaciones Más sabias ¿No? Esto es lo que nos va Interesando Por lo tanto Sería Ante una tesis ¿No? Que es el coaching Pone el foco En la persona Obviamente La antítesis ¿No? Que sería casi En lo de fuera ¿No? En los objetivos En los resultados La síntesis Para nosotros Tiene que ver Con esta sabiduría ¿No? Donde A través De esta sabiduría La persona Se ha tenido que trabajar Para poder llegar A este espacio ¿No? Interior De forma que A partir de ahí Tenga otros Resultados Como consecuencia ¿No? Desde dónde está Y cómo mira Las bases Ya las contábamos Un poco ¿No? Para hacer esto Como lo hacemos Tenemos Reconocimientos Importantes ¿No? Como una de las Aportaciones Más relevantes ¿No? A partir del siglo XX De la psicología Al coaching Pero también De la filosofía Etcétera ¿No? En cualquier ámbito ¿No? Porque a veces También A veces Se piensa ¿No? Que esto está bien Para el life coaching Pero da igual Es lo que decíamos Las organizaciones Están formadas Por personas Y las personas Son las que al final Le dan Esa sabiduría A la organización Organización Empresa Organización Familia Organización Pareja Tanto da ¿No? Equipo Para poder afrontar Nuevos retos Desde otro sitio ¿No? Desde este potencial Que constantemente ¿No? Hablamos en coaching ¿No? Del potencial Muchas veces Trabajamos con competencias Para nosotros Las competencias Solo Se pueden Sostener Si están alineadas Con las creencias Y las creencias Solo se pueden sostener Si están alineadas Con la esencia Entraremos un poquito Más en ello Si no Se nos va a caer Entonces es un poco Lo que ahora Nos comentabais ¿No? Podemos entrar Con herramientas Podemos entrar A hacer las cosas De otra manera Pero si yo no creo En eso No se va a sostener ¿No? Ya sé cómo Lo tengo que hacer Pero no lo creo Y por lo tanto Al final Lo que tengo que hacer Se me cae Pero también puede ser Que no solamente Sepa el qué Y el por qué Sino que Me haga falta Tener a disposición Esa energía de mí Ese instrumento de mí Para poder hacer las cosas Desde otro sitio Si yo no tengo a disposición Esa energía Ese potencial Aunque entienda el por qué Tampoco se va a sostener ¿No? Entonces ese es El siguiente nivel De profundidad En el que entramos Cuando hablamos De estos espacios De sabiduría ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo lo miramos nosotros? ¿No? ¿Cómo lo vamos a definir? Los seres humanos Vivimos En mundos de teoría Hola Yasmin Vuelves a estar por aquí Vivimos en mundos de teoría En mundos de creencias En mundos abstractos Esto es inevitable Estamos ahí Sí como humanos Sin embargo Vivimos en mundos de experiencia O sea Al final acaba sucediendo algo En lo real Más allá de nuestro mundo mental Normalmente funcionamos Desde la bajada ¿Sí? Esta bajada Es lo que suele Solemos estar acostumbrados En el mundo más moderno Más occidental ¿No? Nuestro mundo Pues eso Capitalista Occidental Moderno En esta bajada deductiva La vía deductiva Estamos desde el hemisferio izquierdo Desde la lógica Desde el lenguaje Desde lo masculino Desde lo yang Desde esta consecución de objetivos Desde este pensamiento lineal Causa-efecto Entonces Esto está muy bien ¿No? Aquí se aterrizan cosas Es la parte pragmática Pero si nos quedamos solamente aquí Empiezan a haber problemas ¿Sí? Es decir Entramos en bucle ¿Qué pasa si nos quedamos solo aquí? ¿Alguna idea? No hace falta que intervengáis verbalmente Simplemente con que lo pongáis en el chat ahora ¿Alguna idea de qué problema hay Si nos quedamos solo con esta bajada? ¿No? ¿No? No Vale Si nos quedamos en la bajada Fijaos que tiene que ver con el mundo de las expectativas Yo pienso algo Yo creo algo Yo decido algo Y eso es lo que tiene que ocurrir en el mundo Pero claro Luego el mundo hace lo que hace Pasa lo que pasa ¿No? Más allá de lo que yo pretendo Quiero Necesito que ocurre Había previsto que ocurriera Por lo tanto Desde aquí Normalmente nos llega la frustración La impotencia Siento que no puedo controlar Los egos se me disparan Ante el miedo de que no ocurra eso Que yo necesito Etcétera Por lo tanto Es necesaria la subida La subida tiene que ver con la vida inductiva Es donde ampliamos conocimientos Donde está la intuición Lo femenino El yin El sentido Lo invisible Es este saber sin saber que sé Es decir Me pongo en contacto con la experiencia Conecto con ello ¿No? La impidia que llamaban los griegos Me dejo traspasar por esta experiencia Para aprender de ella Y desde ahí Lo elevo A lo teórico A lo abstracto A lo mental Para generar conocimiento nuevo Que luego podría aterrizar Entonces Cuando Integramos las dos vías Cuando las armonizamos Cuando no nos peleamos Con ninguna de ellas Cuando entendemos ¿No? El valor que aporta cada vía Es cuando podemos hablar de sabiduría O de Segel ¿No? Desde la Kábala O desde Suñata ¿No? Que en el mundo ¿No? En el budismo Es decir Siempre acabamos ahí En la no dualidad En esta armonía ¿No? Esta completitud Y eso es la espiritualidad también ¿No? Este ser entero ¿No? En coaching ¿Qué hacemos? Fijaos ¿No? En coaching A veces Sobre todo Cuando empieza ¿No? Desde líneas más Competenciales O demandas ¿No? De los clientes De quiero ya Conseguir No sé qué cosa Podemos perdernos En la bajada Sin embargo El buen coach El buen coaching Empieza por la subida Y si miramos Las core competences De la ICF Veremos que al principio Tienen que ver Con la subida Con la escucha Con el general Conciencia Etcétera Etcétera ¿No? El coach Tiene que poder Conectar con la intuición Y eso significa Salir del mundo Del juicio Para poder Conectar directamente Con la experiencia Con lo real Con lo que me trae El coach Con lo que es Este coach Es decir Con la hermenéutica Con la lectura De lo que está ocurriendo Claro que va a haber sesgo Porque no podemos Escaparnos ¿No? De De Yo que traemos Y de nuestra mirada ¿No? Pero la idea es Desde la intuición Que podamos Trascenderla un poco Para a partir de ahí Empezar con la bajada Cuando ya se tiene Algo nuevo Cuando ya ha habido Aprendizaje Cuando ha habido Insight O los momentos Ajá Que a veces se dicen O Eureka No sé ¿No? Se le dan muchos nombres De forma que Las últimas Core competences Tienen que ver Con la bajada Tienen que ver Con el plan de acción ¿No? Etcétera Cómo vamos aterrizando Todo esto Y cómo lo volvemos A llevar a la experiencia En una misma sesión De sesión a sesión A lo largo del proceso Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces Cuando estamos hablando De sabiduría Estamos hablando De espiritualidad Estamos hablando De completitud Estamos hablando De armonía Estamos hablando Del ser completo Que somos En primer lugar El coach Para poder hacer Este trabajo Y llevar al coach Hacia estos espacios ¿Sí? ¿Se ve la idea? ¿Algo que queráis Comentar al respecto? ¿Correcto? Cris Tereo Lo que está aquí En el chat Dice El fin último Es el servicio Al prójimo A través de la necesidad Más alta Del ser humano Como es la contribución Profundizamos en el ser Es lo que está apareciendo En este momento En el chat Muy bien Entonces Nuestra manera De intervenir Nosotros hablamos De un modelo De De tres capas Por así decirlo ¿No? De tres maneras De intervenir Dinámicas ¿No? Porque toques Lo que toques Vas a tocar Otros niveles Pero Sí que es verdad Que hay Líneas ¿No? O coaches Que ponen más el foco En un sitio O en otro Entonces En un primer nivel Tendríamos Lo que también llama Argyris El aprendizaje simple Que tiene puesto el foco En lo Como decíamos En lo competencial En lo conductual ¿No? Competencias Hábitos Está bien Es un cambio rápido Pero que solo es sostenible Si lo de abajo Está alineado ¿Y qué hay abajo? Bueno Pues entramos En un nivel siguiente ¿No? Más complejo Para un coach Que tiene que ver Con las creencias Los valores Aquí tendríamos Un coaching Más transformacional Argyris Le llama El aprendizaje generativo De segundo orden De más complejidad Porque estamos trabajando Porque estamos trabajando Más con un nivel ¿No? Con un nivel Más del inconsciente Hasta ahí diríamos ¿No? Que La profundidad Es mayor Pero todavía Se puede ir más allá ¿No? Que es este tercer nivel Donde estamos Ponemos el foco Nosotros Que tiene que ver Con esta esencia Sabiduría Esta motivación existencial A nivel energético Nosotros le llamamos A esto Un nivel 3 Un aprendizaje De tercer orden O epistemológico Donde Hacemos esta subida ¿No? Y esta Esta bajada Que veíamos antes ¿No? Hacia la sabiduría Depende de cómo nos movamos Generamos más motivación Para la transformación O más autoconocimiento Insight Dentro ¿No? De esta comprensión De dónde está el coach Y cuál es su entorno ¿No? Dónde está Dónde está metido Generando sabiduría Expansión de la conciencia Desarrollo espiritual Inteligencia espiritual Le podemos llamar De muchas maneras Nosotros tenemos El foco puesto Como decíamos En el tercer nivel Eso es lo que Vamos ¿No? Entendiendo Cuando estamos hablando De espiritualidad Y de sabiduría Aplicado al coaching De lo que estamos Hablando en definitiva Es que hay una esencia Hay un núcleo Una vulnerabilidad Venimos al mundo Con eso Se genera una herida En ese choque ¿No? Con esa Con ese espacio De realidad Donde yo me siento Desprotegido Pequeño Choco con el lenguaje Del otro Choco con la demanda Del mundo Hacia mí Tengo un año Dos años Empiezo a inventar Y me llevo Al final Una sensación Pues de Impotencia De desprotección De no ser Lo que tengo que ser Lo que me pide mi mamá ¿No? Etcétera Que genera una herida Entonces Por ejemplo Aquí Si queréis profundizar En este espacio Hay un artículo Que se publicó En la ICF Tenemos una versión Más larga En la web En nuestra web De Essential Institute Que habla De las heridas Del ego De cómo salir de ello Por ejemplo A través del Enneagrama ¿No? Que es una herramienta Que nos ayuda Y con la que trabajamos También nosotros En Coaching Esencial Porque al final Tendremos que estar Trabajando con esto Es decir El ego Dispara el miedo El miedo La herida Perdón Dispara el miedo El miedo Dispara al ego Lo constituye Que se acaba Volviendo nuestra personalidad Nuestra falsa identidad Y una vez Identificados con él Estamos atrapados Entonces nos viene El Coaching Desde aquí Entonces cuando decíamos Autoconocimiento ¿Autoconocimiento de qué? Porque si es de mi falsa identidad No me sirve ¿Sí? Tenemos que generar Conocimiento Más allá ¿No? Trascendiendo este ego De aquí la psicología transpersonal Para ir A la esencia Que realmente somos ¿Cuál es la puerta De salida del ego? Os lo dejo aquí un momento ¿Qué os parece que es? ¿Cuál es la puerta? ¿Qué es lo que abre Este espacio? ¿Qué es lo que abre Están compartiendo? Están compartiendo La conciencia La conciencia El ser conscientes El ser conscientes El pensar Desde el amor Desde la autoaceptación Lograr ser auténticos El amor La unidad La posibilidad De examinarse La sabiduría La conexión Con el ser puro Desde el amor Feliz La sabiduría Y conectarse Con nuestra esencia Muy bien Muy bien La transparencia Estamos muy alineados Me gusta Efectivamente La confianza Y el amar La aceptación El amar Es la puerta Que nos va a ir llevando Hacia esta sabiduría Autenticidad De forma que el ego Se acaba convirtiendo En nuestro talento Y desde ahí Esta reconexión esencial ¿No? Reconexión esencial Nos permite estar en el mundo Desde otro sitio Y ahí llegan Los metaresultados ¿Sí? Bien Como compartimos No hay que darle más vueltas ¿No? Vuelvo a esta idea Por lo tanto De armonizar De integrar Todo este ser Nosotros utilizamos Distintas herramientas Para ello Enneagrama Hemos comentado Pero también Pues que es Constelaciones Kábala Focusing Yo que sé Montones de cosas ¿No? Meditación Etcétera Etcétera Para poder llegar A esta armonización Del ser que somos Entonces Os planteo ahora Una herramienta Por ejemplo Que nosotros utilizamos Algunas veces Y os lo planteo también Como ejercicio Para vosotros Entonces si tenéis Papel y boli ¿Sí? Para hacer el ejercicio En la medida en que Yo lo vaya Exponiendo Os lo dejo ya también Como herramienta De trabajo Sobre todo esto Es una herramienta O es un esquema Que viene Del voice dialogue De la psicología De los yoes Jungiana Y que nos va Planteando Los distintos espacios Del ser que somos Entonces Diríamos que Podríamos hablar De un ser primario Una energía primaria Este ser Que se empieza A desarrollar Se empieza A construir También le podemos Llamar ego Y Os empiezo El ejercicio Sería ¿Cuáles son Estas energías Dominantes? ¿Cuáles son Estas energías Que están en el poder? Que están En la posición Del director De orquesta Si nos definimos Si decimos Yo soy tal Y me defino ¿Qué pondría ahí? ¿Con qué estoy Identificado? ¿Cómo me suelo Comportar? ¿Desde dónde Me suelo comportar? Por ejemplo ¿Soy una persona Responsable? ¿O soy una persona Negra? ¿O soy una persona Tal? ¿Cómo me describo? Este sería El mundo del ser Primario Del ego Entonces aquí Podríamos tener Un perfeccionista Un complaciente Un controlador Un ocioso Un activista En fin Podríamos poner Esto es un ejemplo ¿Sí? Podríamos poner Distintas energías Que son las que Nos definen Cada uno Las suyas ¿No? El coach y las suyas Y que son las que Conforman Esta Esta identificación ¿No? Esta identidad Esta falsa identidad Porque es un ser Pequeñito Es un ser limitado ¿No? Y me parece que soy esto Y no soy otra cosa A veces Más que una etiqueta Así Lo que sale es Un personaje ¿No? Por ejemplo A veces Tengo una Rottenmeier Entonces la Rottenmeier No sé si a vosotros Os suena Creo que sí ¿No? Creo que era de Heidi Es este personaje Severo Que pone límites Inaccesible Poco emocional Contundente Perfecto ¿Eh? Bueno Pues esta idea ¿No? Aquí tendríamos Unas cuantas de estas Resumidas En una energía Que le podemos poner Una etiqueta ¿No? Una etiqueta fuerte Bueno Cada uno Pongo las suyas ¿Eh? ¿Qué energías habría por ahí? Los dejo Unos segundos De reflexión Luego Después de la charla Podéis dedicaros Más a ello ¿No? Pero así Para que vayamos Todos juntos ¿No? Reflexionando sobre esto Cada uno Rellene Las Las energías Que tendría aquí ¿No? Con las que se siente Identificado Las que le definen Si ahora ya sois sabios ¿Eh? Ya estáis en contacto Con vuestra esencia Pensad antes ¿Eh? Lo que me definía antes Vale No penséis mucho ¿Eh? Que salen rápido Desde la intuición Bien Entonces En todas estas En este grupo Hay alguien especialmente Interesante Que es el crítico ¿Eh? El crítico interior El crítico interior Es una figura A veces En algunas escuelas Se le suele llamar El saboteador Pero no sé Si es exactamente Lo mismo El crítico interior Es esta figura Que sirve Para que se cumplan Las reglas De nuestro ego Es decir Que se cumpla El que yo siempre Sea perfeccionista O el que yo siempre Sea complaciente O lo que sea Que tengo aquí Cuando el crítico Está observante Cuando ve que yo Me salgo De este camino Me habla duramente Me juzga Me condena Es todo o nada Para que yo siga En este camino Lo puede hacer Ensanzándome Para que yo sea Más perfecto Todavía Porque yo puedo ser La hostia De perfecto O hundiéndome En la miseria Porque no soy perfecto Y porque debería serlo Y porque parece mentira Lo imperfecto que soy Da igual Si me habla En un sentido Más inflacionista O deflacionista Sigue siendo el crítico Que me quiere ahí Porque es importante Como hemos visto antes El ego Para proteger esta herida El crítico Se dedica A que no nos salgamos Del camino De nuestro ego Para poder Proteger nuestra herida Y se dispara Con el miedo Por lo tanto Tiene una función Concreta Que vale la pena Escuchar Sobre todo Para no creérnoslo tanto ¿Sí? No va de discutir Con él No va de Pelearse Con el crítico Sino que va de Convertirlo En nuestro aliado Ver qué es lo que quiere Que quiere proteger Y empezar a Entender desde la mar Que Estaría bien incluir ¿No? Más Más instrumentos De nuestra orquesta ¿No? Este potencial Que decíamos Por lo tanto Fuera de este ser primario Que pretende Proteger O sea Que está estructurado Para proteger algo Está la vulnerabilidad La vulnerabilidad Es el niño interior También aquí hay Muchas calidades De niño El niño travieso El niño mágico El niño rebelde El niño soñador El niño necesitado Os dejo un momento Para que localicéis Vuestros niños interiores Si podéis Si estáis en contacto Con ellos Y cuántos Conocéis ¿Cuántos hay en vosotros? Os dejo unos segundos A veces el niño cuesta más ¿No? Porque Si vivimos mucho Desde el ego Al niño Lo tenemos poco conocido A veces también ocurre Que hay algún niño Que está en la primaria Por ejemplo El típico Peter Pan Tiene un niño exigente O un niño Rebelde O un niño travieso En la primaria Colocado en la primaria Que es el que nos domina ¿No? Dominaría A este que se suele llamar Peter Pan O en eneagrama Sería el tipo 7 Por ejemplo Pero todavía hay más ¿Sí? O sea Este ego Pretende Proteger nuestra vulnerabilidad Nos dice Que si somos esto Todo nos irá bien No nos volverá a doler nada Y para eso Excluye una parte De nuestro ser Esta parte Que excluye Es el ser renegado La polaridad En términos jungianos La sombra La polaridad Este ser renegado También aquí ¿No? Hay muchas energías Si por ejemplo No sé En mi ser primario He puesto un ocioso Pues en el ser renegado Seguramente tendré Al activista O si tengo al activista En la primaria Pues en el ser renegado Tendría al ocioso O si tengo un complaciente Pues tendré O un altruista Tendré un egoísta ¿No? En primera instancia Luego además Habrá muchas energías Que yo conozco poco Que no me las No las tengo ejercitadas No acostumbro a manifestarlas Que estarían también En el ser renegado En el ser renegado está Eso que mi ego cree Que no debo ser ¿Sí? Eso que juzgo como negativo Porque si soy así Me va a ir mal Porque mi aprendizaje Ha sido que si soy así Me duele Un día fui irresponsable Y me pegaron Una bronca en casa ¿No? Que dije nunca más ¿No? Y a lo mejor Yo tenía Soy el hermano mayor Y a lo mejor Yo tenía tres años Y me dijeron Que yo ya era el mayor Y tenía que ocuparme Del bebé que había nacido ¿No? Y entonces yo ya era el mayor El responsable Y cuando mi hermanito Se cayó un día Pues bueno Me trataron de lo peor ¿No? Con lo cual yo jamás Me permitiré Volver a ser irresponsable ¿No? A pesar de que esto Fue construido en una etapa Donde yo no podía Desarrollar todavía Mi responsabilidad Probablemente ¿No? O no a estos niveles Eh... Os dejo un momento ¿Qué tenéis en el ser renegado? ¿Qué hay ahí Que no os permitís? Que cuando sois eso Os sentís mal Viene la culpa La vergüenza Es decir El crítico interior Empieza a funcionar Y os empiece a decir Que esto no se puede ser Vale Vale Supongo que algo Habréis puesto ¿Sí? Algunos más conscientes Otros menos En cualquier caso Luego os tendréis tiempo Para hacer el ejercicio Tanto como queráis O si queréis Me podéis pasar un mail Y comentarme cosas O podéis ir a la web Y hay muchos artículos Relacionados con el tema Etcétera O conferencias Bueno En la web Hay un montón de recursos Que podéis explorar Luego con tranquilidad Eh... Bien ¿Qué hacemos con todo esto? Esta... ¿No? Multiesquizofrenia Que decíamos antes ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Eh... Tenemos al yo consciente Aquí Metido dentro De la sopa Del ego ¿Sí? Entonces no vemos nada Estamos identificados Con la falsa identidad Desde aquí ¿No? Proyectamos Sesgamos la realidad Y lo que nos hace falta Es ir elevando consciencia ¿Sí? Eso es lo que hacemos En coaching ¿No? Estamos diciendo todo el rato Que elevamos la consciencia Generamos Expandimos la consciencia Eh... Y trabajamos con el potencial Por lo tanto Eh... Elevar consciencia Tiene que ver con Darnos cuenta De este montaje ¿Quiénes hay por aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Cómo vamos a ir Armonizando eso? Entonces para hacer esto Este yo consciente Tiene que cobrar sitio ¿No? Y cuando Hacemos esto Eh... Con este reconocimiento Lo hacemos a través de Poder integrar El lado oscuro ¿Sí? Poder abrazar Al lado oscuro Al ser renegado Y al hacer esto El ser primario El ego Se va debilitando Es decir Va ocupando su lugar En la En la orquesta Dejándole espacio Al director de orquesta Que es el yo consciente Que va incluyendo A otros instrumentos De la orquesta Que desde el ego No se podían incluir De forma que Eh... La vulnerabilidad La vulnerabilidad misma También va quedando incluida Ya no es alguien Solo que proteger Y quien Callar ¿No? Encerrar en el castillo Para protegerla Sino que Este proceso Implica Desde el amar Como bien decíais Este cuidado De sí ¿No? La epimeleia Eautau Que decían los griegos ¿No? Este cuidar De uno mismo Si no hay Este cuidado De uno mismo Esta sanación De la herida Que decíamos antes Eh... Yo no puedo Eh... Deshacer el ego Eh... Por lo tanto Me quedo atrapado ¿No? En esta falsa identidad Haciendo más de lo mismo Por lo tanto El amar implica Cuidar de mí Reconocer ese ser que soy Abrazar mi lado oscuro Para empezar a generar Un yo consciente Que abraza la esencia ¿Sí? Este es el camino Que Eh... Que estamos planteando Eh... Que haga el coach Para poder llegar Al desarrollo del potencial A la sabiduría interior A los metas resultados A... A aumentar conciencia Etcétera ¿Algo que comentar? De lo que El ejercicio que habéis hecho O lo que estamos comentando María habla de Es como Soltar las armaduras Sí Eh... Raúl dice Lo que hay en nuestro corazón No habla la boca Escucha tu corazón La armadura sería el ego Sería esta estructura Que protege Es lo que está escrito Hasta ahora Que es De acuerdo Muy bien Eh... Hay varias manitos Levantadas Igual Sí 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 ¿Te comparto o al final? Sí, sí, sí No, no Comparte Sí, sí Bueno Voy a compartir A Karin Ah, aquí ya se me fue No A Sandra Esperanza León Te voy a compartir A panelista Sandra Bienvenida Sandra Sandra Hola Sandra Ahí está Sandra Hola, buenas noches Buenas noches Un placer de estar en la sesión esta noche contigo Muy interesante Muy interesante ¿Sí? Sí Sí ¿Algo que quieras aportar a... De lo que hemos estado comentando? ¿Del ejercicio? ¿Alguna duda? No, todo está muy claro para mí Es una sesión que me está aportando muchísimo Me acabo de certificar como coach Y muchas de las cosas que hoy tú nos compartes Pues las inicié a ver ahora en este proceso tan maravilloso del coaching En el que estoy iniciando Te agradezco todo lo que nos has compartido el día de hoy Muchas gracias nuevamente Muy bien, gracias Entonces si seguimos, adelante Aquí os dejo otro ejercicio interesante Porque claro, la clave está en cómo Ayudamos a reconocer el crítico interior Para que empiece a soltar control ¿No? Y podamos ver dónde nos quiere llevar Y por lo tanto Dónde no tenemos que ir entrando Entonces teníamos los dos ¿No? Inflacionista y deflacionista Os propongo que os planteéis ¿No? Cómo experimento a este crítico Tanto a nivel emocional como mental como corporal Es decir ¿Qué siento? Por ejemplo Vamos a suponer ¿No? Tengo un crítico que me quiere perfeccionista ¿No? Me quiere que lo haga todo bien Que la superwoman ¿No? Por ejemplo En mi lado deflacionista Cuando ve que yo no soy tan superwoman Cuando ve que yo no soy tan superwoman Ni tan perfecta Pues siento tristeza Siento pérdida Mentalmente me digo que no soy suficientemente buena Que debería hacer las cosas de esta manera o de esta otra Corporalmente me falta energía Me siento débil Por ejemplo ¿No? Pero en mi lado inflacionista Cuando me pide que sea más perfecta ¿No? Emocionalmente me siento alegre Me siento potente Me siento exitosa ¿No? Porque las cosas me han salido bien Y me acaban de reconocer mis éxitos Y me dicen que qué bien que hago las cosas Etcétera, etcétera ¿No? Me premian mi lado competente Mi lado perfecto Mi lado tal Mentalmente Lo que me dice mi crítico es Que yo puedo ser más Que si esto lo he hecho bien Me quede dos horas más Y lo haga todavía mejor ¿Eh? Que yo puedo con todo Que yo soy la hostia Que a mí no me... ¿Eh? Nadie me para Que no sé qué Y corporalmente Puede que ni siquiera sienta hambre Que no sienta mi cuerpo Que no necesite dormir o descansar ¿Sí? Me tiene absolutamente En un subidón energético ¿No? Para que siga haciendo eso Que necesita que yo haga ¿No? Que es ser perfecta Y dejar las cosas Mucho más mejor cada vez ¿No? ¿Sí? ¿Se ve la idea? Entonces Esto os lo dejo para vosotros ¿No? Para vuestra reflexión También puede ser una reflexión Que le hagamos al coachee ¿No? Como herramienta de trabajo Para ir explorando ¿No? Estos yoes Este ego Y pasar del ego A la esencia ¿No? Que es lo que nos lleva A este camino De sabiduría ¿No? A este trascender el ego Tiene que ver con todo esto Y para entrar en espacios De completitud ¿No? Esa espiritualidad Que decíamos antes Os dejo unos segundos Para que penséis sobre esto Sé que hace falta más tiempo Son ejercicios que pueden llevar Un buen rato A veces no A veces son muy intuitivos Pero a veces no Pero bueno Para que lo podamos ir digiriendo Poco a poco ¿No? Antes de entrar y entrar en materia Vale Sí Sigo avanzando ¿Alguien quiere decir algo? Cris Aquí en los comentarios No veo nada nuevo No sé Claudia Si hay algo Con manitos levantadas Sí Hay manitos levantadas Te voy a pasar Bueno Vale Julieta Rufo Julieta Te voy a compartir No se te oye ahora Un gusto De compartir este momento Con todos ustedes Un gusto Un gusto Compartir con todos ustedes Este momento Gracias ¿Se escucha? Un poco entrecortado Hola ¿Se escucha? Sí ¿Ahora salió? Bueno Voy a probar De sacar los auriculares Vale O si quieres Escríbelo Si tienes mal el sonido Pásalo por texto Tu pregunta Me ha gustado tu comentario Tu algo Vale No se escucha desde entonces No muy bien Pásalo mejor por texto ¿Vale? Bueno Dale, dale Buenas noches Dale, dale Gracias Gracias por participar No, por favor ¿Alguien más Quiere comentar algo? ¿Tenemos más manitas levantadas? Sí Ya estoy pasando Está Pilar Forero Pilar Te voy a pasar Aquí en el trastanto A mí nos está diciendo Mi crítico interior De fraccionista Me hace sentir triste Pensar que no me lo merezco Y expresarlo con rabia Muy bien Hola Pilar Hola Cris ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Igualmente Mira Cris Bien Yo tengo una pregunta Sobre todo La exposición que has hecho Es en relación Con las heridas Que tiene Pues la persona ¿No? Esta herida Activa Activa el miedo El miedo Activa el ego Pero ¿Es campo del coaching Trabajar las heridas? Es una Es una pregunta Que me hago Porque Lo que yo he vivido En mi experiencia De formación En mi experiencia Como coach Padre Si ese Que ya entrar En el tema De los traumas De las heridas Profundas Es más campo De la psicología Y de la psiquiatría Que del coaching No sé si nuestros Procesos de formación Son lo suficientemente Robustos Para Entrar a trabajar Estos temas Y en mi experiencia Personal Cuando me estaba Formando como coach Entré a tocar Unas heridas De las cuales Mi coach Mentor No me puedo sacar Y terminé en psicología Quisiera saber Tu opinión Porque pues esta es Otra mirada Del coaching ¿No? Si Yo creo que si Que es la clave O sea Cuando Trabajamos Con la identidad Con el ser Con su potencial Tenemos que entrar ahí Porque es que si no No hay manera O sea Mientras el ego Este activo No hay potencial ¿Sí? Por lo tanto Para desactivar al ego Vamos a tener que trabajar Con la herida Lo que pasa es que Yo creo que ahí Es donde hay la diferencia ¿No? Por eso he entrado Hablando de la distinción De la filosofía De la mirada ¿No? Etcétera No hace falta Entrar desde la terapia Clínica Para hacer esto Y mucho menos Desde la psiquiatría Que además Poco hace Es más bien Medicación ya O sea Cuando hablamos Aquí claro Cada coach Dice la suya Yo os digo Mi mirada ¿Sí? Mi mirada Soy psicólogo Soy filósofo Soy psicóloga Soy filósofa Soy master coach ¿No? Entonces Lo veo desde distintas perspectivas ¿No? Pero aún así Habrá de todo Para mí El coach Tiene que tener Conocimientos profundos De psicología No la carrera De psicólogo Necesariamente Igual que de tener Ciertos conocimientos De filosofía Y ciertos conocimientos De muchas cosas Y ciertos conocimientos Del ámbito Donde va a intervenir La familia La empresa Donde sea que intervenga O sea No vale solo Con la herramienta De coaching Y como se hacen Cuatro preguntas Y se pasan Cuatro ruedas De valores O no sé qué Eso es lo de menos Sino que es El propio proceso Interno De desarrollo Y conocimientos sólidos De la materia prima Con la que trabajas De lo que está ocurriendo allí Y de cómo es el cuestionar Y de un montón de cosas ¿No? Ahora bien La psicología Cuando yo digo Cuando hablamos de psicología Lo colocamos más bien Del lado de la psicología clínica Del transtorno De la psicosis ¿No? Bueno Al final Como lo que decíamos Todos somos neuróticos Está dentro de la normalidad Tener ego Y ser neurótico Todos somos psicóticos No podemos ver la realidad Tal cual es Por lo tanto Todos los coaches Estamos trabajando Con neuróticos Y psicóticos Y lo somos nosotros Porque no atiende A la realidad En absoluto Tiene un mundo paralelo ¿Sí? O es autista O es esquizofrénico ¿No? Diagnosticado Etcétera Entonces Cuando hablamos de baja Cuando hablamos de baja autoconfianza Cuando hablamos de empoderar Es decir Que hay bajo empoderamiento Autoempoderamiento Estamos hablando De la herida Si hay heridas Hay tres grandes heridas De autoconfianza De autoestima Y de autoafirmación Y en el núcleo Y en el núcleo De lo que vayamos a trabajar Encontraremos eso Encontraremos una de ellas Hasta que eso No lo recoloquemos El coachee No puede salir De su bucle Pero es un trabajo Que le va a llevar Toda la vida No solamente El trocito que esté Con nosotros Nosotros Vamos a acompañarle Un trocito de camino Para ayudarle A que se ame más A sí mismo O ayudarle A que confíe más En sí mismo O ayudarle A que crea más En su poder interior Eso es trabajar Con la herida ¿Sí? ¿Se ve la idea? Sí Muy bien Ok Muchas gracias Gracias Seguimos adelante Otro ejercicio Complementario A este Sería La sabiduría ¿Sí? O sea Por un lado Donde estamos atrapados Desde el crítico Y lo que nos dice Para precisamente Proteger la herida Y el espacio De sabiduría interior Que es cuando Trascendemos Es decir El espacio De sabiduría interior Es ese espacio Donde De repente Ya no hay miedo No hay apego Al resultado Se fluye A veces Lo hemos vivido O el coachee Lo ha vivido Durante segundos Pero está bien Está bien Que pueda conectar Con eso ¿No? ¿Cómo es este Este espacio Donde estoy bien Donde fluyo Donde no me preocupa Lo exterior Donde no estoy pendiente Del juicio de otros De mi propio juicio Proyectado Evidentemente ¿No? ¿Y cómo experimento eso? A veces Aparece la paz Aparece el fluir Aparece la calma Aparece La felicidad Aparece ¿Sí? Muchas El desapego La armonía ¿Eh? Etcétera Pero también Es interesante Ver cómo me resisto A ello Por ejemplo Cuando entro En este espacio Hay una voz Que viene Y me dice Deberías estar Haciendo algo Estás perdiendo El tiempo Estos son tonterías Ya está Me fui Llegó mi ego Crítico Que me dice ¿Cómo estás? ¿No? Mi ego activista En este caso ¿Cómo estás aquí Perdiendo el tiempo Contemplando Cuando deberías Lavar los platos? ¿No? ¿Y qué puedo hacer Para mantenerme conectado A este espacio De sabiduría interior? Respirar Meditar Pasear por la montaña Rodearme De no sé qué Dejar de creerme Este pensamiento Que entró Trabajar con esto ¿Sí? Nos puede ayudar También a generar Este espacio Más especial ¿Cómo va? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cuánto les godo? Ay, se te oye Hablando Por teléfono Con alguien Me parece Vale Ya le he puesto Mute Por lo tanto Lo que estamos haciendo Es pasar Del miedo a la mar ¿Sí? De este espacio De miedo Que dirige el ego Se dispara El crítico interior Estoy pendiente De lo exterior De los resultados De mi imagen Esta imagen Que tiene que sostener Mi ego A un espacio De amar A un espacio De aceptación A un espacio De humildad A un espacio Donde yo me cuido De mí Para a partir de ahí Cuidar A otros O entrar en otra Relación con el mundo Eso es lo que hacemos Cuando hablamos De espiritualidad De sabiduría De sabiduría Y pasamos del ego A la esencia Y esto es cualquier proceso O sea Lo que decías antes De esto de sanar la herida De la psicología O sea Esto se acerca más Estamos hablando de espiritualidad Se acerca más A cualquier viaje Místico A cualquier viaje Hacia esta esencia Este despertar interior Que a lo que se trabaja En psicología clínica Que es como llegar A una normalidad Donde el síntoma No moleste Y donde uno Más o menos Pueda estar en paz Con lo que tiene que hacer En el día a día Exagero Porque hay psicólogos De todo Desde el conductista Hasta el psicoanalista Hay de todos los colores Pero en cualquier caso Igual que decíamos La psicología transpersonal El coaching esencial Estaría Dentro de la psicología Estaría del lado Del psicoanálisis No del conductismo Y por supuesto Cerca O en paralelo O debe De fuentes espirituales Donde se hace Todo este camino Por ejemplo Utilizamos El enneagrama No solamente Desde los tipos psicológicos Sino también Desde las leyes Del enneagrama La del uno Que tiene que ver Con el círculo La figura del enneagrama Del círculo Que es esta Esta ley del uno Tiene que ver Con la esencia Con la Con el centramiento Con la completitud Con la ley del tres Que es el triángulo Que tiene que ver Con incluir esta polaridad Esta Esta dualidad Para pasar a la no dualidad Este abrazar la sombra Que decíamos Y con la ley del siete Que es esta figura De hexagonal Que tiene que ver Con el proceso Que seguimos Para ello Que no es lineal Como pretende La modernidad Causa efecto lógica Lineal Sino que es un proceso Que es un proceso Que va y viene Que hay momentos críticos Donde la persona Donde la persona Donde se cae Donde se asusta Donde se pierde Por eso necesita Este acompañamiento Normalmente Para ir pasando Por un proceso Que es complejo Para eso De que el coach De que el coach No ha de saber No ha de saber No, ha de saber mucho Es el solo sé Que no sé nada Socrático ¿No? Donde Sé lo suficiente Como para saber Que no sé Pero no es Desde la ignorancia Solamente Porque si no No sabría Ni qué preguntar Esto me ayuda A generar Confianza Amor Porque yo estoy Situado desde este amor Buenas hipótesis Para generar Preguntas potentes Que ayuden A provocar Sobre todo Ese aprendizaje Esta deconstrucción Esta subida Que veíamos antes En la rueda De la sabiduría Para que luego Puede haber aprendizaje ¿No? Se construya algo arriba En lo teórico Ampliando conocimiento Expandiendo consciencia ¿Qué es lo que va a conseguir Un ser con más sentido ¿No? Esta integración Esta armonización del ser Que en la bajada Me va a dar Meta resultados En la acción ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo? No por el momento No hay una pregunta Sí Hay una pregunta acá El coaching Facilita a los adictos A identificar Que los lleva a su consumo Gracias Florentia Perdón No lo he entendido Repite No Lo que dice es Julieta Rufo dice El coaching facilita A los adictos A identificar Que los lleva a su consumo Ah, no, no Es una pregunta Es un comentario Gracias, Julieta Ah, perfecto Vale Y entrar en todo el mundo De las adicciones Es un temazo ¿No? Que tiene que ver Con este miedo Este ego ¿No? Y esta Esta Este poder Estar ¿No? Sosteniendo la falsa identidad La imagen ¿No? De ahí las adicciones ¿Sí? ¿Algo más? Vale Bueno Lo hacemos desde Distintos pasos ¿No? Cómo vamos trabajando En esto Y cómo Lo podemos diferenciar ¿No? De otros tipos De intervención Primero tenemos Este acuerdo Setting ¿No? Entender qué es el coaching Porque si no se pueden generar Faltas expectativas De Pues vamos a solucionar O vamos a dar formación O vamos a trabajar Terapéuticamente Es terapéutico ¿No? Pero quiero decir No en modo clínico Para partir de ahí Marcar el El foco de trabajo Nosotros como veis No hablamos de objetivo Sino de foco Porque objetivo Estrictamente hablando Nos parece una palabra Moderna Que no se sostiene Esta bajada Yang Cuando Lo que más nos interesa Es poner el Hablamos de estrella polar ¿No? De qué es lo que me guía Dentro ¿No? Encontrar mi sentido Entonces ¿Cuál es el foco? ¿Qué interesa? ¿Sobre qué vamos a trabajar? Donde lleguemos El resultado final Ya se verá El que tenga que ser ¿No? Y ahí nos comprometemos Con el coaching ¿No? En este foco Exploramos los relatos Significativos Hermenéuticamente ¿No? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo leemos todo eso? Para eso por ejemplo Utilizamos el Pardes Que es otra herramienta espiritual Entre comillas ¿No? Es una herramienta hermenéutica De la cábala Y a partir de ahí Generamos hipótesis Estas hipótesis Se convierten en Metahipótesis Explicativas ¿No? Para identificar Las palancas de cambio Es decir Dónde tenemos que poner Más energía Y tenemos referentes ¿No? A la sistémica Al mundo del desarrollo Organizacional ¿No? En el mundo de la empresa Por ejemplo Que también bebemos de él Para al final Tener Encontrar un sentido Distinto ¿No? Una perspectiva distinta Un sentido distinto Más claridad ¿No? En esta lectura Que hacemos De nosotros mismos Y del entorno Y del otro Para que pueda emerger El potencial necesario Para eso Y lo podamos fijar En la acción Y nos lleve A metas resultados Esto puede darse En una sesión En un procedero ¿No? De forma más transversal O varias veces A lo largo de una sesión ¿No? Todo cabe Es dinámico Aquí está escrito De forma lineal Porque es una transparencia ¿No? Pero obviamente En la realidad Se da de una manera De una forma más compleja ¿No? Siempre es más Complejo que Como que el modelo Con el que se explica ¿No? Y para eso Nuestra forma de preguntar Tiene que ver Con esta mayéutica Coaching puro ¿No? La mayéutica Que es la Yo diría que Lo que más distingue Al coaching Es que utilizamos Como herramienta La mayéutica Socrática En este dar a luz ¿El qué? La verdad Pero la verdad Como alécea Como ¿No? Otro concepto De los antiguos griegos ¿No? Alécea Tiene que ver Con este desvelar ¿No? El ir descubriendo Ir sacando capas Llegando a la esencia ¿No? Sacando todos estos montajes Que nos vamos haciendo Y que nos tienen Adormecidos ¿No? En todos los caminos Espirituales Tiene que ver con esto ¿No? Por lo tanto Es un coaching Exotérico El coaching Es exotérico Desvela Descubre Trae a la consciencia A través de la lectura Hermenéutica A través del arte De comprender ¿No? A través del Cómo vamos Descifrando El cómo ayudamos Al coach Y a que entienda Eso que nos entendía ¿No? Eso que está enredado Por lo tanto Es un camino Exegético Es un camino De sacar ¿No? De leer No es un camino De colocar De interpretar De proyectar Por eso el coach Tiene que estar Tan trabajado Es un camino De toda la vida ¿No? Ya lo sabemos Los que estamos aquí ¿No? La mayoría Creo que somos coaches Porque nosotros También hacemos El proceso Toda la vida ¿No? De ir Pudiéndonos Leer mejor A nosotros mismos Para no colocarle Al coach ¿No? Nuestras historias A pesar de que Hay un momento Donde uno No se puede escapar Y por eso conviene Ser consciente De ello ¿No? Estamos siempre En esta circularidad La cuestión es Cómo ir pasando Del mundo De creencias Cerrado Limitado Dogmático A un mundo De ideas Donde puedan ser Cuestionables Donde ¿No? Se trata de cuestionar Se trata de ver Que dentro de este mundo Que había arriba Teórico Bueno Pues no hay verdades Absolutas Hay desvelar Cosas ¿No? Y podemos al final Al final decidir Con qué nos quedamos Y tomar decisiones Y escoger Pero podría ser Escoger una cosa Como escoger otra ¿No? No hay una mejor Y otra peor Sino que Bueno En este momento Me va bien una Luego puede ser Que me venga bien otra Y cambio de idea ¿No? Y me resituo Y voy avanzando Y evolucionando Y voy cogiendo ¿No? Distintas miradas Distintas perspectivas Distintos instrumentos De mi orquesta Distintos yoes Distintas personalidades Distintas energías ¿No? Energía entendiendo Como ese compendio De ese Pensar Sentir y hacer ¿No? Son como mini yoes ¿No? La posición del coach Aquí ¿Cuál es? Pues esta ignorancia sabia Este solo sé Que no sé nada Desde el amar profundo Desde el no juicio Y desde Diez metacompetencias Que nosotros hablamos ¿No? De las que hablamos Que nos ayudan A estar en esta posición Desde donde leer Esta ¿No? Este relato del coach ¿No? Esta vida del coach En el juego de cuestionar Donde la pregunta Marca ¿No? El ámbito de la respuesta Donde ponemos foco ahí Donde enfocamos la linterna Y lo hacemos Como veíamos antes En tres ámbitos ¿No? Nos interesa especialmente El de tercer orden Este nivel esencial Desde el que Vamos bajando Vamos pasando De lo competencial O del mundo de ¿No? Conductas A lo esencial Vamos bajando primero Para luego Ir subiendo Es decir No podemos empezar A tocar lo de arriba Si no hemos desmontado Algo por abajo Porque si no Volverá a hacer más De lo mismo Entonces hay veces que Hay la tentación De correr En esa bajada Yang En esa bajada ¿No? Deductiva Que decíamos Pero si no hemos tocado Primero Lo más profundo En esa subida Intuitiva Se nos va a caer La cosa No sé si aquí Os perdéis un poco Porque no tenéis La referencia Que yo tengo ¿No? De los distintos Los distintos conceptos Que he ido introduciendo Pero bueno En general sería No podemos entrar En niveles más profundos Hasta que no Vamos desmontando Poco a poco Para luego Volver a subir Volver a construir ¿No? Niveles de más superficie O en la sabiduría Que decíamos Primero entramos ¿No? En esta ampliación De conocimiento Inductivo Para luego Aterrizarlo Es de lógica Por lo tanto La función del coach No es engordar al ego Como ya decíamos Sino trascenderlo Porque ahí está El verdadero potencial Esto es lo que Nosotros En lo que nosotros Creemos Y en lo que Trabajamos constantemente ¿No? Por lo tanto El coach Tiene esta Debería ser Para nosotros Esta figura De maestro Socrático Donde acompañamos Un proceso Que dirían Los antiguos Grecos también ¿No? Pasar del estulto Al sabio Del que no se ama A sí mismo Por eso necesita De otro Que le ayude A amarse Que no se cuida De sí mismo Que está Fuera de sí Ignorante A ese sabio Que sí se ama Sí se respeta No se abandona No se traiciona No se juzga Y es lo que Le permite Reconectar Con su esencia Con su potencial Ese sería Ese espacio De sabiduría Ese espacio De espiritualidad De no dualidad Por lo tanto El coach Está desde La ignorancia Sabe Desde la mar Desde el silencio Interior Desde la humildad No sabe No interpreta No juzga No resuelve Y no es en términos De ego Claro Este es el punto final Maravilloso Mágico ¿No? Luego cada uno Estamos donde estamos En nuestro momento De proceso El que sea ¿No? Y acompañamos A los coaches Que están ¿No? En ese camino Sea el que sea Y podemos acompañar ¿No? Si nosotros estamos Un poquito Más allá Porque ya hemos Pasado por ahí ¿No? Las diez Metacompetencias Del coach Para nosotros Tienen que ver Por lo tanto Con la autenticidad Con la presencia Con el poder Ser plásticos ¿No? El poder Aprender Desaprender Ser flexible Pero también Decir hasta aquí ¿No? Esto es Hay que mantenerlo Y soy perseverante En eso ¿No? La navidad Es un espacio Para nosotros Clave ¿No? Es no sostener La imagen Que construimos De nosotros mismos Esta falsa identidad ¿No? No sostenerla La ternura Como amor incondicional Esta presencia Desde la mar Energética La compasión Darnos cuenta ¿No? De dónde está el otro Dónde está atascado ¿Qué es lo que le hace Sufrir? ¿No? Esta respuesta ética La humildad Para aceptar Que todos somos humanos Estamos donde estamos La sabiduría Como esa ignorancia sabia Que ya decíamos La espiritualidad Esa no dualidad Y la parresía A partir de ahí ¿No? Desde este Desde este espacio De centramiento Y de amar El poder decir Lo que tengo que decir Atreverme a decir Lo que tengo que decir Porque lo hago Desde un sitio Que no es agresivo Sino que legitima Al otro Pero para escuchar Lo que tiene que escuchar ¿No? Ni lo empodero Desde la motivación De que Mega guay Como si yo fuera Un ego inflacionista Ni le machaco Desde mi juicio Como si yo fuera No este crítico Deflacionista Comentarios hasta aquí ¿Queréis compartir algo? ¿Se entiende? Los que quieran Los comentarios Pueden escribirlos En el chat Y aquí los vamos leyendo María Arcel habla Que es un camino De transformación Carlos Pacheco No sé si esta pregunta Te la hicieron ¿Cómo se interpone El lado oscuro Entre el ego Y la esencia? El lado oscuro Existe cuando estamos En el ego Cuando En la esencia No hay lado oscuro Al contrario El lado oscuro Como veíamos antes Ha quedado Integrado ¿Sí? Se armoniza Ya no hay lado oscuro Es decir Yo veo Por ejemplo ¿No? Mi par Si yo estoy Y tengo un ego Responsable ¿No? Me estoy identificada Con la responsabilidad No me permito No me permito Ser irresponsable Para mí El lado oscuro Es la irresponsabilidad Está mal Ser irresponsable Cuando yo veo A alguien irresponsable Me genera rechazo Porque lo rechazo En mí Sin embargo Cuando yo salgo De estas gafas De la responsabilidad Como forma De tener éxito De que me vaya bien De que me quieran De sentirme capaz De lo que sea Según mi herida Cuando yo salgo De estas gafas Puedo empezar A ver esta otra Energía polar Desde su lado De don ¿Sí? Es decir ¿Qué me trae Esa irresponsabilidad? En realidad Lo que me trae Es la posibilidad De disfrutar De relajarme De delegar O sea No es irresponsabilidad En términos En cómo lo ve mi ego Lado oscuro ¿No? Sino que es Otra energía más Otra posibilidad más De ser Que tengo Y que me permite cosas ¿Sí? Cuando yo incluyo Eso en mí Cuando yo me acepto Sin juicio eso Cuando salgo De mis gafas De mi ego Que me juzga Cuando soy irresponsable No me quiere Irresponsable Cuando yo salgo De eso Lo trasciendo Me doy cuenta De que puedo ser Puedo atender Puedo hacerme cargo De O puedo No hacerme cargo De estar Desde otro sitio Y yo decido Desde mi director De orquesta Cuando utilizar Una energía O cuando utilizar Otra Entre ellas No se van a poner De acuerdo Cada uno Todo el mundo Como lo ve ¿Sí? Soy yo Desde mi director De orquesta Que decido Según mi lectura De la partitura Que no es Desde mi parte Responsable Sino desde otro sitio Cuando tengo que utilizar Una energía O la otra ¿Sí? Para que las cosas Me vayan bien A veces me hago cargo A veces delego A veces me hago cargo A veces disfruto Suelto ¿No? Y me convierto En alguien Que me dejo cuidar Que dejo que otro Se ocupe de las cosas ¿No? Etcétera Si se ve un poco Dejo espacio A otros ¿No? Les hago Les dejo crecer Desde solo La responsabilidad Por ejemplo No dejo crecer A otro ¿No? Me ocuparía yo De Aquí Florencia Nos pregunta Te pregunta ¿Tienes algún tip Para desactivar O desarmar El ego? Todo lo que estamos diciendo No hay varita mágica Es un proceso Es un camino Donde ayudamos Al coach A reconocer A su ego A reconocer A su crítico A ver desde dónde Trabaja Desde dónde actúa ¿No? Vamos desde lo que hace Al por qué lo hace Qué creencias Qué sostiene Cuál es la justificación Del ego O sea En el mundo De las creencias De los valores Todavía es ego Para ir bajando A lo esencial Que no me permito Dónde está mi polaridad Cómo ayudo A integrar mi polaridad Por ejemplo El esquema Que hemos visto antes Me ayuda a ver ¿No? Qué es polaridad Y el sentido Que tiene integrarla Pero por ejemplo Podemos hacer un Core Quadrant Del Voice Dialogue ¿No? Es otra herramienta Que me ayuda A poder integrar Esta polaridad La propia idea De integración De armonía La propia idea De director de orquesta El que pueda entender Dónde está Para qué Cómo Todo esto Le va ayudando A tomar conciencia Y a ir soltando Este mundo ¿No? Podemos trabajar Con Enneagrama Podemos trabajar Con estas leyes También Enneagrama Podemos trabajar Con el focusing Para tomar más conciencia De mis sensaciones Y de cómo me las creo O no me las creo Porque a veces O sea Podemos caer En el otro lado ¿No? El mundo del New Age O sea Del mundo racional Al mundo del New Age Entonces en el mundo Del New Age Lo único que vale Es el cuerpo Lo único que vale Son mis sensaciones O mis emociones Y es falso También Porque está dentro Del pack O sea Mi parte Como veíamos antes ¿No? Mi parte racional Mi ego racional Por ejemplo Si tengo un ego Que me identifica Con eso Hay una parte De emocionalidad Y de corporalidad Que está pegada a eso Entonces Si yo cuando tengo miedo Como se me cierra el estómago Porque creo que me van a juzgar Porque no soy suficientemente buena Me creo Esa sensación Estoy igualmente atrapada ¿Sí? Pienso lo que pienso Siento lo que siento Vivo lo que vivo Desde mi mundo de ego No me ayuda Entonces El poder ir reconociendo También otras partes de mí Que están igualmente pegadas a eso Me va ayudando a Poderlo ir soltando ¿No? Poder decir Vale, esto es ego Lo dejo a un lado ¿No? Y me voy a otros caminos De sabiduría ¿Sí? Responde un poco Ok Aquí Nancy te pregunta ¿Se disuelve el ego? Se va disolviendo Claro que sí Se va afinando Se va disolviendo En la medida en que se va sanando La herida Es decir La herida Recordemos De autoestima De autoconfianza Y de autoafirmación En la medida en que yo Me empiezo a amar a mí mismo En la medida en que Si tengo una herida de autoestima En la medida en que yo Me empiezo a sentir capaz De mí mismo ¿Sí? No O sea Los mensajes que nos diga Nuestro ego Nos ayudan a ver Cuál es mi herida ¿Sí? Y cómo no creerme eso Y empezar a entrar En un mundo Donde no hay juicio Este mundo desde la mar ¿No? Entonces Cuando yo me digo No soy suficientemente No sé qué No soy digna de ser amada Porque soy esto o aquello Cuando yo empiezo A deshacer esto Me permito El poderme Sentir amada Por el hecho de ser yo Tal como soy En este momento En el aquí y ahora Eso es Construir autoestima Eso es sanar esta herida En la medida en que yo hago Por esto El ego que me dice Tienes que ser así Para ser digna de Va desapareciendo Y ya no lo necesito tanto De la misma forma Si tengo una herida De autoconfianza En la medida en que yo Me voy diciendo Eres inútil No sirves para nada No eres capaz de Cuando yo esto Lo voy aflojando Voy viendo el por qué Tengo este montaje hecho Voy dándome cuenta ¿No? Cuando hablamos de consciencia Estamos hablando de todo esto No estamos hablando De otra cosa ¿No? Tomar conciencia de Qué hago Qué pienso Qué me digo Cuál es mi miedo Cuál es mi límite Cuál es mi no sé qué Porque me estoy diciendo Todo esto Porque mi ego Se construye desde ahí Cuando yo dejo de decirme esto Dejo de creerme No sé Me doy cuenta de que Me puedo equivocar o no O puedo hacer las cosas Mejor o peor Pero no Por eso soy inútil En términos generales Y absolutos Que es lo que mi crítico cree ¿No? Cuando yo empiezo A relativizar todo eso Me empiezo a relativizar De mí mismo Empiezo a perderle miedo ¿No? Al qué dirán Etcétera, etcétera Voy construyendo Autoconfianza Voy sanando mi herida Mi ego se va aflojando Y lo mismo En la autoafirmación La autoafirmación Tiene que ver con No creer que tengo Suficiente poder Para que yo no pinto Nada aquí Cuando empiezo a ver Que si pinto Que mi opinión Afecta No sé si importa Pero afecta De alguna forma ¿No? Porque somos seres Relacionados ¿No? Unos con nosotros Y por lo tanto Pasan cosas A partir de lo que yo hago Dejo de hacer Digo Dejo de decir En la medida en que yo voy Dándome cuenta de eso Voy aflojando Los juicios que tengo Voy dándome cuenta De mis bucles Etcétera, etcétera, etcétera Voy sanando mi herida En este caso De autoafirmación Voy empoderándome Y por lo tanto Mi ego Ya no lo necesito Tanto ¿Sí? ¿Se ve todo esto? Eso es lo que Coaches En definitiva ¿No? Aquí nos está Preguntando Florencia ¿Cuál sería La definición Exacta Para Definir el ego? El ego El ego es Un mecanismo O lo podríamos definir Como un mecanismo De adaptación social De protección De nuestra vulnerabilidad Cuando somos Absolutamente vulnerables Es decir Un niño Cuando nace O alguien le cuida Le protege Lo alimenta O se muere No hay otra Para un humano Por lo tanto Desde el minuto cero Por no decir Antes de nacer No me voy a meter ahí Necesitamos Dar respuesta A este otro Para que nos cuide Nos proteja Nos alimente Entonces Este otro Es un ser social Es un ser con lenguaje Que va a empezar A colocar cosas ahí Entonces cuando yo No sé Siento algo ¿Sí? Por ejemplo En el estómago A lo mejor me dicen Tienes hambre Pero también me dicen Es que eres un pesado ¿No? Ya te he dado de comer antes Entonces yo Yo voy haciendo mis historias ¿No? Lo que me dicen Con lo que veo Con lo que pillo por el pasillo Y al final es Yo si siento no sé qué Es inadecuado Porque soy un pesado Y si soy pesado Mi mamá no me quiere No me da de comer ¿Sí? Me dice que me espero Me dice que tal En cambio Si me estoy calladito Me acaba preguntando ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? Por poner un ejemplo Bien tonto De forma que yo voy Construyendo mi idea De quién soy A partir de lo que El otro me cuenta Y yo intentaré Adaptarme a eso Para que el otro Este bien conmigo Y proteja mi vulnerabilidad Yo necesito al otro Yo me creo al otro No hay duda ahí ¿Sí? A los tres años Ya tenemos ego Y tiene que ver Con estos primeros cuidadores Luego se va fortaleciendo Construyendo Etcétera Etcétera Para proteger esta herida Porque si no Yo en los momentos En los que no he hecho esto Me habré sentido Desamparado Solo No digno de ¿Sí? Si vamos tomando Conciencia De este camino Llegará un momento Que nos daremos cuenta De estas cosas ¿No? Entonces Hay por ejemplo Una distinción Entre coaching Y psicología Clínica Que dice Que no hay que ir Al pasado Sino que hay que ir Al futuro Bueno Nosotros No No lo vemos Tampoco así ¿No? Porque todo es presente Entonces el montaje De futuro Y de pasado Es un montaje Hoy estoy aquí Me pasa esto Y si Pienso lo que pienso Siento lo que siento Es porque está presente aquí Que en un momento dado Se construyó en el pasado Si está bien No sé No me interesa Porque me interesa Que está aquí Operativo Que en un momento dado Pasará no sé qué En el futuro Pues no sé No tengo ni idea No hay bola de cristal Hoy aquí Hago una proyección O me asusta Lo que yo pienso Aquí y ahora Respecto al futuro Por lo tanto Siempre hay presente Y en este presente A mí me pasan cosas Que tienen que ver Con esta construcción De ego Que yo he hecho Con este mecanismo De defensa Que viene de mi herida Pero que está aquí Operativo ¿Sí? Sigue actuando Como si yo fuera Un ser Totalmente vulnerable Y no pudiera cuidar De mí ¿Sí? Y es falso Porque ya somos adultos Entonces ahora Es este camino ¿No? El cuidado de sí A este amarse Que tiene que ver Con cómo Esta estructura Defensiva Que protegía Mi herida Para que otro A través de que otro Me cuide ¿No? Esta adaptación social La pongo en mis manos La pongo en mis manos Como si fuéramos Como si fuéramos Como si fuéramos Los niños pequeños De antes Y no es cierto Yo me puedo dar el poder Yo me puedo legitimar Yo me puedo Amar a mí mismo Yo me puedo ¿Sí? Ese es el camino Para ir saliendo De esta estructura De adaptación social Que es el ego A un camino De cuidado de sí Donde ya no me protejo Sino que me cuido ¿Sí? No solo me protejo Sino que me cuido ¿Sí? ¿Se entiende? Perfectamente Aquí otra pregunta De Ramón El superego ¿Qué es Y su papel En esta técnica? Claro Si cruzamos modelos Nos liamos ¿Sí? El superego El superego Que tendría más que ver Con un modelo Psicoanalítico Freudiano Tendría que ver Con el crítico interior Sobre todo ¿Sí? Con este papel De este que vigila Y que Me quiere adaptada A lo social ¿Sí? Y que está interiorizado en mí Ya no es mi papá y mi mamá Los que me dicen Sino que soy yo Que me digo yo solita A través de mi crítico interior Esta voz De adaptación social Esta voz convencional Esta voz ¿No? Moral De tono moral Que se construye para Que a mí no me expulsen ¿No? Que sea aceptada Que sea querida Que sea protegida Ok Ok ¿Qué otras preguntas Tenemos por acá? Nancy hace el comentario ¿Sería desaprender lo aprendido Y así vamos aflojando el ego Y vamos al futuro? Bueno Al futuro siempre vamos ¿No? No nos podemos parar Pero siempre es un presente continuo ¿No? Sí Se trata de De ir desaprendiendo Los líos Que no En los que nos hemos acabado metiendo ¿No? Para poder generar Estos metas resultados Entonces Hay la metáfora ¿No? De los cuencos tibetanos ¿No? Uno que está lleno de cosas El otro que está Del revés Y el otro que tiene un agujero ¿No? Entonces ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se crece A partir de cada uno De los cuencos? Claro El que está lleno de cosas No caben más Primero habrá que sacar ¿No? Para entrar cosas nuevas Si quieres hacer Cosas desde otro sitio ¿No? Pero por otro lado Si está del revés ¿No? Los límites Los miedos Las resistencias Pues tampoco Aunque lo tengas vacío No vas a poderle poner nada ¿No? Pero si ya lo hemos girado Y lo hemos vaciado Y nos encontramos Que hay un agujero debajo Pues todo lo que pongamos Se nos va a ir Esa es la herida Entonces lo primero Que hay que hacer Es tapar la herida Pero no taparla Con algo de fuera Que es lo que pretende el ego Esta protección Para que no me la toquen Sino o la sano de verdad O yo construyo Mi propia autoestima O si dependo constantemente Por ejemplo ¿No? De la aprobación del otro Cuando no me llegue La aprobación Voy a estar como antes Entonces no hay salida Por eso no podemos Angordar al ego Porque es un Como es Hambre Pan para hoy Y hambre para mañana ¿No? Que se dice por aquí No sé si allí Suena el refrán ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Cris Aquí hay una pregunta De Natalia Dice Cris ¿La escuela está solo en España? ¿Hay alguna posibilidad De estudiarlo virtualmente? Virtualmente hacemos cosas Luego también tenemos En Colombia En Costa Rica En México Estamos empezando un poquito Y... O en España Que es fantástico Venir de vacaciones Ok Dice Florencia Recién dijiste Que cada uno Tiene un padre Y una madre interior ¿Nos explicas un poco más? Sí Tenemos una forma De... Cuando aludo A modelos ¿No? En definitiva Todos los grandes modelos Hablan de lo mismo ¿Eh? Podemos hablar de madre Y padre interior Podemos hablar de lo que queráis Pero en definitiva ¿No? Por ejemplo Hay un modelo Que habla de familia interior Donde hay Nuestra parte femenina ¿No? La madre interior Arquetípica Nuestra parte masculina ¿No? La parte más young ¿No? Arquetípica también Por supuesto Y nuestro niño interior Nuestra parte más vulnerable ¿No? Entonces Diríamos que la idea es Otra vez Esta armonía Esta familia Bien avenida ¿No? Entre los tres Donde La parte intuitiva La subida En el círculo De sabiduría Que hablábamos antes ¿No? La parte yin Mi madre interior La parte amorosa La parte de cuidar La parte de Escuchar La parte de atenderme Aquí en a mi niño interior Que es donde está el sueño Donde está el disfrute Donde está el sentido Donde está la creatividad Donde está ¿No? Para a partir de ahí Aterrizarlo ¿Sí? Que es nuestra parte young Nuestro padre interior Que es operativo Que ejecuta Que nos impulsa Hacia el hacer Nos anima A confiar Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Si hay armonía En estas tres Grandes dimensiones internas Todo fluye mejor ¿No? Estamos en contacto Con el potencial ¿Sí? Perfecto Cris Aquí dice Nancy ¿Se relaciona con lo sistémico? Por supuesto Es sistémico Nosotros hay un sistema Ese esquema Que hemos visto antes ¿No? De De las energías ¿No? Del mundo El ser primario El ser renegado La vulnerabilidad Por ejemplo Etcétera Todas ellas forman un sistema El sistema del ser ¿No? En la medida en que Todos están en interacción Cuando actúa una Afecta a la otra ¿No? Le deja más o menos espacio Nosotros nos sentimos Más o menos De determinada manera Cuando entra uno Pensamos no sé qué Reaccionamos no sé cómo Todo es un sistema En nuestro interior ¿No? Y nosotros a la vez Estamos en sistema Con otros Y en sistema con el mundo Todos los grupos humanos Son sistemas En realidad casi todo es sistémico ¿No? Mecánico hay un reloj Y poca cosa más ¿No? Todos son sistemas Pero nos cuesta pensar sistémicamente Porque nuestro mundo moderno Es muy lineal Es muy mecánico ¿No? Entonces tenemos que reaprender A leer sistémicamente Ok, Cris Cris, dada la hora Ya nos quedan algo Más de nueve minutos Más de nueve minutos Para ir cerrando la charla Si te parece Entonces todo esto Diríamos que estaría orientado A ir de ruta por la vida ¿No? Desde nuestra sabiduría interior Diríamos que Lo que En nuestra mirada ¿No? Se da es Como acompañar al coach Y a que pueda ir así ¿No? De ruta por la vida Viviendo su vida ¿No? Desde este espacio De sabiduría Es decir Partimos de la estrella polar Este sentido Esta intención Este para qué No de objetivos Sino de este concepto de estrella Que es interior Y me guía No hace falta llegar A la estrella polar Pero sí me sirve Para orientarme Y a partir de ayudarle A encontrar ¿No? A ir hacia adentro ¿No? Trascendiendo los miedos Sanando su herida Amándose Aceptándose Entendiéndose Autoconociéndose A partir de ahí Diríamos que Puede empezar A construir un plano ¿Sí? Un plano que tiene que ver con ¿Cómo me lo voy a montar? ¿No? Si yo estoy en contacto Con O veo hacia dónde Tengo que ir O me apetece ir ¿Cómo voy a ir Yendo hacia allí? Pero no para llegar A un sitio concreto Sino Yendo hacia Lo cual me va a llevar A una experiencia Al territorio Entonces Al coachee Le van a pasar cosas ¿No? Va a vivir cosas Y esas cosas Estarán bien todas Las que sea Que vivan ¿Sí? Entonces ¿Cómo le ayudamos A tomar contacto Con esa experiencia? Si os fijáis Estamos En la rueda de la sabiduría Dicha de otra forma Esa experiencia Que al final ¿No? En la sabiduría inductiva Me va a poner en contacto Con lo que a mí ¿Cómo me vibra a mí? ¿Qué me pasa a mí Con esa experiencia? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me hace sentir bien? ¿Me hace sentir mal? Le ayudamos a reflexionar Para ver si está en línea O no está en línea Con lo que quiere Para su vida ¿Cómo quiere dirigir su vida? Desde la estrella polar ¿No? Y eso Poco a poco ¿No? Le va dando Un sentido Un desarrollo espiritual En términos de completitud En términos de estar en contacto Con mi interior Con mí Con lo que yo realmente quiero No con lo que quiere mi ego Que es distinto Y en esa medida La persona se va a sentir Más plena Más feliz Más fluida Más sabia Independientemente De las dificultades de la vida De lo que la vida le traiga ¿Sí? Para podérselo vivir Y mantenerse alineado En su Con su sentido Con su misión Como le queramos llamar aquí En cualquier caso No os creáis nada De lo que he dicho Experimentadlo En vuestro ser En vuestra práctica Como coaches Con vuestros coachees En vuestros procesos Porque al final Todo pasa por la experiencia O sea Recordemos Estamos en los dos polos ¿No? La experiencia me ayuda A tener conocimiento de Cuando lo formalizo Y el formalizarlo El conocimiento Me ayuda a poder aterrizar La experiencia Desde otro sitio Como decía Aristóteles ¿No? El saber completo Este saber que incluye Los dos polos ¿No? Ni solo la experiencia Ni solo la teoría Sino que lo he de poner en juego ¿No? La teoría se pone en juego Para vivirme la experiencia Que me ayuda a tener Nuevo conocimiento Más claro Más real ¿No? Real Podríamos discutir Mil años Que es real Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Más Más claro Más despierto De mí Del otro Y del mundo Que de eso se trata ¿Sí? Preguntas finales Comentarios finales Ok Aquí Ramón dice El tono y la oratoria De Cris Influye profundamente En lo que transmite Este webinar Hay que verlo Varias veces Para saborearlo Dice aquí Florencia Ok Como ustedes ya saben El webinar Es grabado Con el permiso De Cris En este En este momento En esta ocasión El video Se lo enviamos A Cris Y todas las personas Que quieran Tener copia de él O preguntas Que no se hayan Alcanzado a leer Interacciones Que no alcanzamos A tener Creo que Ya previamente Le había pedido El permiso a Cris Para Para ofrecerles Esta Esta posibilidad Entonces no sé Cris ¿A qué correo Podrían escribirte Para pedirte la grabación? Creo que se ve Aquí arriba ¿Verdad? En las transparencias Pone el email Y la web ¿Se ve arriba? Info Arroba Essential Institute Punto RG Ok Y está la web Y está un teléfono ¿Ese teléfono Es el túnel? El teléfono es España Sí Y si no Entrando en la web Encontráis todo Encontráis el email Encontráis Todo Essential Con dos S Y una T Essential Institute Ute Punto O RG Ok Entonces Vuelvo Y insisto Quienes quieran La grabación De este Extraordinario Webinar Coincido con Todos los comentarios Que están apareciendo Pueden hacerlo A través De Cris Y es más Quedan en contacto Con ella Yo le estaré enviando Bueno Creo que son las 5 De la mañana Ya en España ¿Van a ser las 5? Las 4 Las 4 Ok Alcanzas a dormir Un ratito Entonces Yo creo que Más o menos Mañana en la tarde Cris tendrá La grabación En En sus manos Y Los que quieran Vuelvo y les digo Se comunican directamente Con Cris A través del Correo que aparece allí Info Arroba Essential Institute .org Hay una web www.essentialinstitute.org Donde también pueden Encontrar los Los correos Y los datos De Cris Cris no me resta Sino decirte Muchísimas Muchísimas Gracias Impresionante De una vez Te extiendo Una nueva invitación Para Para un nuevo webinar Después te mando Algunas fechitas A ver si podemos Concretar una Antes de diciembre Si estás de acuerdo A todos los que nos Acompañan Recordarles Voy aquí A robarte un poquitico La Tu pantalla Recordarles Sí, déjame compartir Espera Ah mira Aquí tenéis los datos Ya no me acordaba Que estaba puesta esta Ah ok Las dejo ahí un poquito Para que puedan Tomar los datos De la pantalla Una foto Esas cosas Que ahora tenemos Los móviles rápidos En lugar de tomar nota Todo se hace Captura Pantalla Foto Con el móvil Perfecto Les decía Entonces Recordarle Dos temas Importantes El primero Estamos en la celebración Del primer año Del primer año De los jueves De coaching Estamos organizando Unas sesiones especiales De coaching Que van a ir del 17 Al 20 De octubre Dos jornadas Por día De 8 a 9 De 8 a Perdón De 9 a A 11 A 11 de la mañana Y de 7 A 9 Quienes Quieran Practicipar Pues se comunican Conmigo Y yo Les indico Cómo Vamos a montar Eso La idea Es que Los que estén En su mayoría En esos espacios Queremos ayudarles A montar un webinar Por primera vez Hay mucha gente Que tiene unos contenidos Espectaculares Tienen un recorrido Impresionante De años En temas De coaching Otras personas Que están empezando Pero empezando Han desarrollado Unas metodologías Bastante innovadoras Y queremos Escucharlos Queremos abrir La publicidad Para que Se conviertan En conferencistas Internacionales Que ese conocimiento Que están Desarrollando Pueda llegar A toda Latinoamérica Y Hispanoamérica Esa es la La misión Que tiene la ICF Y es visualizar El coaching Entre más personas Podamos Impactar Con coaching Pues se nos hace Más fácil La vida A todos nosotros Esta profesión Se 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 vuelve más sólida Aquí en este continente Y tenemos que apuntarle A eso Necesitamos mucha gente Hablando de coaching Y especializándose Y hay que mostrarnos Entonces Una de las formas Más eficientes De generar visibilidad Es esta Son los webinars En los cuales De una manera muy sencilla Puedes llegar A muchas Muchas personas Entonces La ICF Colombia Te apoya Con la publicidad Te va a apoyar Con la difusión Si necesitas Apoyo En cuanto a la Estructuración De tu webinar Te apoyamos También con eso Simplemente Coméntanos Que contenidos Estás desarrollando Y te aportamos Y te apoyamos Para que Tengas visibilidad Y tu tema Tenga visibilidad Otro tema Importantísimo También que Quiero comentarles Es recordarles Nuestro encuentro Aquí en Colombia Bogotá Está para el 21 y 22 De octubre Toda la información La pueden encontrar Aquí en la página De la ICF Colombia Aquí pueden Descargar la agenda De nuestros speakers Podrán ver Los horarios Todo lo relacionado Con el encuentro Entonces los invito A visitar nuestra página Los invito A que Participen Los que están aquí En Colombia De este encuentro Es Organizado Con mucho cariño Y logramos La participación De personajes De primer nivel A nivel internacional Entonces Pues nada La invitación Está abierta No se los pierdan A partir del 1 de octubre Va a tener un aumento Del 10% Todas las Tarifas Que Ustedes Venden En nuestra página Entonces los invito Para que aprovechen Los descuentos Que tenemos Hasta el Hasta el día 30 de septiembre Que interactúen Aquí están Los perfiles De quienes van a estar Pueden consultar En internet La calidad De estos personajes De primerísimo nivel Ignacio Bernabé No se si Chris Lo conozca Es español No se si será competencia Chris Excelente Excelente Coach Va a estar acompañándonos Hicimos todas las gestiones Para traerlo de España Para este Para este evento Al igual que A Slomo A Mauricio Lausada Quien viene desde Brasil A Fernando Flores Que lo traemos Desde Creo que está en Estados Unidos En este momento A Elena Espinal Sonigroso Entonces Pues nada 21 y 22 de octubre Toda la información Como les dije Está aquí En esta página Pueden ver la agenda Están los procedimientos Para registro Estos son los precios Que vamos a mantener Hasta el 30 de septiembre Para los miembros De la ICF Colombia 390 mil pesos Para todos Aquellos que no son miembros 700 mil pesos Estudiantes de coaching 524 mil pesos Entonces Hay descuentos Para grupo Entonces Pues nada Igualmente Los que son coaches Que son miembros De la ICF Pueden también Inscribirse Van a ver unos espacios Donde pueden Ofrecer sus sesiones De coaching Donde podrán hacer Parte de este programa De este De esta parte De prueba del coaching Entonces La idea Como les he venido diciendo No es un encuentro De coaches Es un encuentro De coaching Estamos haciendo Un esfuerzo Bastante grande Para tener Como auditorio Enfocarnos Hasta lo que son Jefes de recursos Humanos CEOs Pymes Es más un encuentro Esperamos Comercial Obviamente Van a poder Obtener Y ver Lo que se está moviendo En el mundo del coaching A nivel de Herramientas Y actualizarse Pero más que eso Y más allá Es una oportunidad También para Para visibilizarse Como coaches Entonces Es una Un ganar-ganar Por Por dos lados Igualmente Recordarles Cada 15 días Estamos haciendo Un webinar El comité De coordinaciones De afiliaciones Hace un webinar Los miércoles Cada 15 días El último Se hizo El día de ayer Dentro de 15 días Lo volvemos a tener Y allí se les está dando Toda la información De cómo hacerse Miembros de la ICF Las diferentes Credenciales Acreditaciones Y todo lo que hace La ICF Entonces Los invito Es un webinar Bastante interesante Los que todavía tienen dudas De qué es la ICF Qué pueden lograr Cómo funcionamos Los invito A que participen De este webinar Que es bastante práctico Muy dinámico Y Les da una idea clara De lo que hace la ICF Por qué lo hacemos Y cómo lo hacemos Con esto quería cerrar Claudia No sé si tú tienes Algo Algo adicional Hola Gus No Agradecerte Cris Valiosísima La presentación Me gustó mucho Y esperamos Como dice Gustavo Tenerte acá Más a menudo Lo otro Y Qué pena Cris Una cosita chiquita Para cerrar Los que son del capítulo La ICF Colombia El 21 También vamos a tener Una asamblea Extraordinaria Ya se ven Los tiempos De los que estamos Aquí Trabajando Entonces el 21 Va a haber Una asamblea Extraordinaria Por un tema De ICF Global Se necesita Hacer ya La selección Del presidente Y vicepresidente Que van a estar Por los próximos Dos años Quienes quieran Postularse La convocatoria Es abierta Cualquier miembro Puede postularse Para presidente Y vicepresidente Más adelante La próxima semana Les estaremos Enviando Los procedimientos Y las formas Para esa postulación Entonces Los miembros Del capítulo Para que estén Atentos Cris Nuevamente Mis bendiciones Muchísimas gracias Por este espacio Tan precioso Y hasta ahora Entiendo La incomodidad Hacerlo En la obra española Muchísimas gracias Y compartirlos Con esa calidez Con Como decían En el chat Con Con ese tono Con esa amabilidad Con esa ternura Que lo hiciste Y nada Mucho 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 agradecimiento Contigo Gracias a vosotros Por la invitación Afortunadamente Soy muy nocturna Así que Estoy como pece en el agua No hay problema Un placer Un placer Haber compartido Un placer También Vuestra generosidad Es un Me sorprende Vuestro capítulo Que compartáis La información Tan abiertamente Y pongáis en contacto Con el ponente Me parece estupendo Y ya me están llegando E-mails Ahora mismo Estoy viendo Gracias No sé qué Envíame tal Bueno Muy bien Y nada Un placer Un placer Y un honor Gracias a los dos También Porque lo habéis organizado Súper bien Muy pendientes De todos los que entraban Y querían decir algo Y nada Pues seguimos en contacto Y ya está otra Cris Bendiciones Feliz ¿Cómo se dirá? Madrugada El resto de madrugada Con algo voy a dormir yo Buen desayuno Muy bien Gracias Claude Bendiciones a todos Buenas noches Feliz fin de semana Namaste Feliz noche Chao Chao Chao